Marvel, el primogénito de los simbiontes 46 esa misma noche, horas después de que Sarah saliera de la escuela, se pudo ver a un hombre encapuchado dentro de un callejón, apuntando con su arma a una mujer indefensa. Los sonidos de la ciudad en la noche ahogaron los gritos de la mujer, dejándola insegura de cómo reaccionar ante la situación, lo que irritó aún más al ladrón. —¿Ya me vas a dar ese bolso? ¿Crees que esta pistola es un juguete? —exclamó el hombre. Por más que el hombre gritaba, la mujer no se atrevía a moverse para cumplir con la exigencia del ladrón. Sin embargo, sin darse cuenta, el ladrón siguió gritando y amenazando a la mujer, pensando que se negaba a entregarle su bolso. —Oye, amigo, ¿no te parece que ya es un poco tarde para meternos en robos? ¿No podíamos esperar hasta mañana? En ese momento, una voz masculina joven resonó en la oscuridad, lo que hizo que el ladrón se diera la vuelta rápidamente y comenzara a mirar a su alrededor. Sin embargo, por mucho que buscó, no pudo ver nada en la oscuridad. —¿Quién eres tú? ¿Crees que esto es una broma? Le volaré la cabeza a esta mujer y luego te volaré la tuya también. —exclamó el ladrón. Pero después de sus palabras no se escuchó ningún otro ruido. El lugar quedó envuelto en un completo silencio, salvo el sonido de los sollozos de la mujer. Sin embargo, en ese momento, la voz emergió de la oscuridad una vez más. —¿Sabías que hablando así nunca serás popular? Tienes que aprender a ser más amable con las mujeres, hombre, bromeó la voz. En ese instante, consumido por la ansiedad y la desesperación, el ladrón apuntó su arma hacia la oscuridad y disparó tres veces. Sin embargo, nada sucedió. De repente, algo saltó de la oscuridad y se inmovilizó contra la pared. El símbolo en su pecho reveló claramente la identidad del intruso. El ladrón reconoció claramente a la figura encapuchada. Casi todos los delincuentes de la zona sabían quién era, pero aún así, nunca imaginó que lo encontraría en persona. Ninguno menos que tu amigable vecino —respondió Spider-Man, haciendo un gesto con la mano. El ladrón comenzó a mirar rápidamente a su alrededor, tratando de encontrar una ruta de escape. No había manera de que lo capturaran nuevamente. Dos años en prisión habían sido más que suficientes para él. —Mira, puedo imaginar lo que estás pensando y te recomiendo que te rindas en silencio. Nunca he dejado que un ladrón se escape de mí, ¿sabes? Al oír las palabras de la figura encapuchada, el hombre rápidamente volvió su mirada hacia la mujer. Aunque ella temblaba, su expresión indicaba que se sentía más segura que antes. Sin dudarlo, el hombre avanzó hacia la mujer y la agarró. Luego, apuntándole con su arma a la cabeza, miró fijamente a la figura encapuchada y dijo. —Si te mueves, le volaré los sesos —declaró el hombre con firmeza. Al decir esto, el hombre encapuchado interrumpió sus movimientos, contento de simplemente observar. Al darse cuenta de que el hombre se había detenido, sonrió, pensando que había ganado. Sin embargo, su confianza se desmoronó cuando una voz, de tono masculino y femenino, resonó en la oscuridad. —No creo que eso vaya a pasar. Poco después de que se escuchara la voz, aparecieron de repente tentáculos rojos que envolvieron el brazo del hombre y sujetaron tanto el arma como su extremidad. Luego, los tentáculos levantaron al hombre hasta la parte superior del edificio, revelando algo frente a él. Unos ojos blancos extraños observaban al hombre mientras se veía una boca llena de dientes. Un cuerpo grande y de color rojo, envuelto en una capa blanca que fluía, era todo lo que el hombre podía ver frente a él. —Un verdadero monstruo que hacía temblar de miedo sus entrañas. —¿Es divertido asaltar a personas inocentes en mitad de la noche? —preguntó Prime. El ladrón tembló, incapaz de responder. No podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Moriría? ¿Sería devorado por esa criatura? Ya no me parece tan gracioso, ¿y a ti? —exclamó Prime. —Mientras reflexionaban sobre qué hacer, Prime y Sarah dirigieron sus miradas hacia el motivo por el que estaban allí. Frente a ellos estaba Spider-Man, o mejor dicho, Peter Parker. No importaba cómo lo miraran, Peter estaba claramente en posición de pelea. Antes de que la situación se volviera más grave, Prime simplemente arrojó al hombre hacia Peter. —Creo que esto te pertenece. —Al final, tanto Prime como Sarah y Peter estaban en lo alto de un edificio, viendo cómo las luces de un coche de policía detenían a un hombre, el mismo individuo capturado por ambos. Te lo aseguro, había un monstruo horrible allí. Me iba a comer. —Explicó el ladrón, visiblemente perturbado. —Sí, sí, claro que lo hubo —dijo el policía lanzando una mirada a su amigo, indicando con un gesto que el ladrón estaba loco. Por supuesto, desde la perspectiva de los dos policías, el hombre parecía estar realmente loco. Sin embargo, Peter pensaba de otra manera. Después de todo, el supuesto monstruo estaba justo a su lado. —Peter nunca había visto nada parecido. Ni siquiera podía decir si era humano. Para Peter, la piel del monstruo parecía estar hecha de un material amorzo, ya que no tenía una forma geométrica definida. —Está bien, supongo que debería agradecerte por ayudarme con esto, pero antes que nada, ¿qué eres exactamente? —preguntó Peter. Al oír eso, Prime se volvió hacia Peter, antes de que su voz volviera a resonar, manteniendo el mismo tono, tanto masculino como femenino, algo que... Si bien a Peter le pareció interesante, también le asustó por igual. No voy a mentir, pensé que íbamos a intercambiar golpes antes de tener una conversación, dijo Prime. Al oír esto, Peter soltó una risa nerviosa mientras se rascaba la nuca. —La verdad es que no me interesa pelear contigo. Eres aterrador y pareces muy fuerte. Además, siempre me han enseñado a intentar resolver las cosas hablando primero. Al oír esto, Peter se quedó mirando al monstruo que lo miraba fijamente. Luego, con un suspiro, la criatura abrió la boca una vez más. ¿Quién hubiera pensado que un chico etiquetado como nerd en la escuela tendría una vida como esta fuera de cámara? Al decir esto, Peter miró sorprendido al monstruo y se sorprendió aún más cuando Sarah apareció de repente a su lado mientras la criatura se disipaba. En realidad, Sarah no había aparecido de repente después de que el monstruo desapareciera. De hecho, el monstruo era Sarah. No esperaba encontrarme contigo otra vez hoy, Peter. Por cierto, me encantó el atuendo, dijo Sarah. Peter no pudo evitar mirar a Sarah con sorpresa mientras ella lo observaba con una sonrisa en su rostro. En ese momento, él simplemente miró hacia adelante antes de quitarse la máscara, revelando su verdadero rostro. De todos modos, Sarah parecía saber ya quién era él, y Peter sintió que no podría engañarla de otra manera. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Peter confundido. Mi amiga es muy buena con el ADN y esas cosas. Tu célula es bastante anormal, quiero decir, no creo que haya mucha gente con un ADN similar al de una araña. Juntar el resto de las piezas fue fácil, respondió Sarah, con una mirada juguetona en su rostro. ¿Sabes, tu historia es bastante extraña, no? ¿Y con respecto a ese amigo te refieres a esa criatura? Al escuchar a Peter, Sarah se giró hacia él sorprendida, ya que no esperaba una pregunta así. ¿Te diste cuenta? Normalmente la gente no se da cuenta de esos detalles, preguntó Sarah. Bueno, sí dijo Peter asintiendo. Parecía como si dos voces salieran del mismo cuerpo, y la forma en que te penetraron me hizo pensar que tú y el monstruo sois dos seres distintos. Después de eso, ambos volvieron a quedarse en silencio. Ninguno de los dos sabía exactamente qué debía decirse o qué podía compartirse. De hecho, ni siquiera había pasado un día desde que se conocieron y ya conocían el mayor secreto del otro. Excepto Sarah, a quien no le importaba tanto. Prime notó que Peter parecía preocuparse mucho porque los demás descubrieran sus poderes. Pero entonces, ¿vas por ahí con ese disfraz ayudando a la gente, hay alguna razón especial para eso? Preguntó Sarah. Al escuchar la pregunta de Sarah, Peter miró su máscara y la sostuvo firmemente. ¿Sabes, siempre he sido yo mismo? Obtuve estos poderes hace seis meses. Leó libros, construyó computadoras y, ya sabes, me encantaría jugar al fútbol, pero no jugaba antes, así que no voy a empezar ahora, dijo Peter. ¿Por qué eres diferente? Preguntó Sarah. Exactamente. Pero no puedo compartir esto con nadie, así que no, cuando eres capaz de hacer las cosas que yo hago, pero eliges no hacerlas, y luego suceden cosas malas, es tu culpa exclamó Peter. Entonces, ¿ayudas a los demás a hacer tu parte? ¿Intentas hacer del mundo un lugar mejor y todo eso? Preguntó Sarah. Sí, y eso, ayudar a los demás, es exactamente eso respondió Peter. Al escuchar las palabras de Peter, Sarah sonrió. Ayudar a otras personas sin ningún motivo. ¿Sabes que creo que eres un completo idiota, verdad? Comentario. Al oír esto, Pedro se rió, un poco avergonzado. Pero aún así, eres un tipo genial. Después de la conversación de Peter y Sarah, el día siguiente llegó rápidamente, siguiendo el ritmo de los días anteriores desde que habían llegado a la mansión. Sarah comenzó el día con un desayuno rápido en su habitación y luego se dirigió directamente al comedor de la mansión, donde terminó su comida, asegurándose de que hubiera suficiente para ella y Prime. Mientras saboreaban el desayuno, Prime y Sarah discutieron mentalmente sobre la reunión de inversores que se celebraría en Stark Industries la semana siguiente. Al principio, Sarah cuestionó por qué Prime había invertido específicamente en esta empresa, y su respuesta fue firme y decisiva. Stark Industries fabrica principalmente armas. Además, Tony Stark, su líder actual, parece ser alguien brillante, con una visión muy adelantada a su tiempo. Por supuesto, esa no es la única razón por la que elegí esta empresa entre muchas para invertir, Sarah. Los humanos son codiciosos y siempre quieren algo. Y si no pueden conseguir ese algo, van a la guerra. Lamentablemente, la guerra es algo que nunca terminará, por lo que siempre será rentable. Las palabras de Prime resonaron con fuerza en la mente de Sarah. Aunque ya lo sabía, al provenir de un extraterrestre, por alguna razón, parecían tener un sentido diferente, aunque Sarah no podía explicar exactamente por qué. Así, después del desayuno, Prime y Sarah, junto con algunos mutantes entre los que se encontraban Yin, Scott, Kitty y Kurt, subieron al autobús rumbo a la escuela. Al igual que el día anterior, Sarah se puso los auriculares y observó el paisaje pasar por la ventanilla del autobús. Mientras tanto, varios pensamientos vagaban por la mente de Sarah. Algunos de estos pensamientos se referían a la noche anterior, cuando Peter le preguntó a Sarah si le gustaría patrullar la ciudad con él para ayudar a la gente. Sarah se negó, por supuesto, ya que no veía ningún beneficio en ello y no tenía ningún interés en ayudar a extraños sólo por el hecho de hacerlo. Aunque Sarah inicialmente esperaba que Peter la mirara de otra manera, él simplemente le dijo que entendía sus razones y pareció aceptar sus palabras. Al final, Sarah terminó dándole su número a Peter, diciéndole que podía llamarla si estaba en problemas o sentía que la situación podía salirse de control si actuaba sólo. De todos modos, tan pronto como el autobús llegó a la escuela, Sarah se bajó y comenzó a caminar hacia el edificio después de despedirse de Scott, Yin, Kitty y Kurt. Mencionó que iba a encontrarse con su amiga, refiriéndose claramente a Gwen. Buenos días saludó Sarah mientras se acercaba a Gwen. Oh, Sarah, buenos días. Llegaste temprano respondió Gwen, con su habitual buen humor. Ambos comenzaron a caminar hacia la entrada de la escuela y al llegar se encontraron con Ned y Peter hablando cerca de sus casilleros. Irónicamente, Gwen también tenía su casillero al lado del de Sarah, lo que los convertía en vecinos de Peter y Ned. Esto hizo que Sarah se preguntara seriamente cómo estos dos nunca habían hablado antes. Hola chicos, llegaron temprano, dijo Gwen mientras se acercaba a su casillero, que estaba al lado del de Sarah. Al oír las voces, Ned y Peter se giraron hacia el lugar del sonido y al identificar quiénes eran, Ned rápidamente saludó con la mano, mientras que Peter quedó momentáneamente paralizado al ver a su amor tan cerca. Al observar la reacción del chico, Sarah simplemente sonrió para sí misma. No sé si decir que hiciste un buen trabajo o decir que eres realmente malvado, habló Prime mentalmente, suspirando. ¿Qué? Soy un alma bondadosa que ayuda a un chico inocente con su amor platónico de años. Deberías estar aplaudiéndome aquí, ¿sabes? Por supuesto, no fue como si esto hubiera sido planeado intencionalmente por Sarah, pero al final sucedió porque mencionó a ambos, quienes ya estaban a punto de irse, y eso desató esa conversación. Cuando sonó la campana, el cuarteto se apresuró a llegar al salón de clases. El tiempo pasó rápido y pronto llegó la hora del recreo. Mientras se dirigían a la cafetería, hablaron sobre varios temas diferentes hasta que Gwen mencionó un tema en común, hablando con entusiasmo. Por cierto, ¿ya tienen fecha para el baile? exclamó Gwen con la voz llena de emoción. Ahora que lo mencionas, el baile es la semana que viene, ¿verdad? dijo Ned mientras se frotaba la barbilla. Sara miró brevemente a Peter. Parecía que quería hablar con ella, pero cada vez que lo intentaba, simplemente cerraba la boca. No era una cuestión de falta de coraje por parte de Peter para preguntar. Parecía más bien que simplemente no encontraba una razón para hacerlo. ¿Ya tienes una cita, Gwen? Al oír la pregunta de Sara, Gwen rápidamente sacudió la cabeza de un lado a otro, negando sus palabras. Al observar esto, Peter claramente parecía más relajado. Sara se dio cuenta cuando cerró brevemente los ojos y respiró profundamente antes de volverse hacia Gwen. Gwen! exclamó Peter, pero su voz era tan fuerte que no sólo ella sino todos los que estaban alrededor podían oírla. ¿Te gustaría ir al baile conmigo? preguntó Peter con determinación en su voz. Ni siquiera Sara podía predecir el resultado de esta propuesta, pero para su sorpresa, Gwen aceptó más rápido de lo que esperaba, casi como si lo hubiera estado esperando. Prime, que también estaba observando la situación, simplemente pensó que había una razón para ello, ya que había presenciado esta misma escena docenas de veces antes, y al final, estas parejas siempre terminaban convirtiéndose en parejas. Mientras Sara reflexionaba sobre esto, no se dio cuenta de que Ned se acercaba. Sin embargo, incluso después de que se acercó, permaneció en silencio, lo que dejó a Sara confundida porque parecía que quería decir algo. Entonces, Sara, no quieres. Comenzó Ned, pero antes de que pudiera terminar su frase, Sara lo interrumpió abruptamente con la suya. De ninguna manera dijo Sara con la mirada gélida. Pobre chico. Por cierto, me sorprende que nadie haya intentado invitarte antes, ya que el baile está programado para la próxima semana. Al principio, Sara no estaba muy interesada en los bailes, o mejor dicho, ni siquiera tenía pensado ir a uno. ¿Un baile, eh? Hace tiempo que no voy a uno. Ni siquiera recuerdo cuando fue la última vez, pero seguro que no es un muy buen recuerdo, ¿qué os parece? ¿Queréis ir a este baile? Ante las palabras de Prime, a Sara le resultó imposible negarse. Además, una vez que Prime mencionó que eran malos recuerdos, anhelo reemplazarlos por buenos. ¿Por qué no? Creo que será una buena experiencia. De todos modos, quiero vigilar a la pareja, pensó Sara, volviendo su mirada hacia Peter y Gwen. Con estos pensamientos internos de Sara y Prime, el cuarteto finalmente llegó a la cafetería. En la fila, Sara y Peter fueron los primeros en recibir sus porciones y, en consecuencia, los primeros en sentarse. Al notar la mirada sospechosa de Sara, Peter se acercó rápidamente a ella y le preguntó. «Solo pregunto por precaución, pero no le dijiste a nadie mi secreto, ¿verdad?» Preguntó Peter, claramente nervioso. «Tranquila, no te voy a revelar tu secreto. Te conté el mío porque confío en ti. Pero hablando de eso, parece que Ned ya lo sabe. ¿Se lo dijiste?» Al oír las palabras de Sara, Peter miró brevemente a Ned antes de volver a sentarse con normalidad. Luego, suspirando, habló. «No exactamente. Me vio con el traje. En cierto modo, no había otra forma de explicar la situación, ya que estaba pegado al techo» explicó Peter con un suspiro. «En resumen, te pillaron con las manos en la masa, vaya, estás en problemas. No quiero ofenderte, pero no parece el tipo de persona que guarda un secreto como ese». Peter se rió de las palabras de Sara, porque en el fondo eran ciertas. Sin embargo, aún sentía una oleada de felicidad por tener a alguien que conociera su secreto. Ned era el mejor amigo de Peter, así que cuando se enteró, una mezcla de alivio y preocupación lo invadió. Pero Sara era diferente. En cierto modo, era como él. Me pregunto si debería decírselo a él y a Gwen también. Honestamente, no me importa mucho si descubren que tengo poderes. «No es como si pudieran sacarme nada de todos modos. Ni siquiera tengo una familia a la que puedan amenazar», dijo Sara, encogiéndose de hombros. «Dejo esa decisión en tus manos. Personalmente, no me importa mucho si la gente se entera de nosotros. De todos modos, no creo que nuestro secreto pueda durar para siempre». Después de las reflexiones de Prime, Gwen y Ned también se unieron a la mesa, y pronto el grupo comenzó a comer mientras hablaban de diversos temas, aunque el foco principal estaba en el baile. Sara reflexionó sobre todas las cosas que habían sucedido en los últimos meses. Sinceramente, nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente. La semana pasó volando para Sara y Prime, y pronto llegó el sábado, el día en que no tendrían clases, ya que el baile era exactamente al día siguiente. Además, era el día en que los inversores tendrían una reunión en Stark Industries. Mientras desayunaban, Prime y Sara discutieron sus agendas para el día. «¿Estás segura de que me dejarán entrar cuando se den cuenta de que soy solo una niña? Creo que cuando les explicaste que era joven, se imaginaron a alguien de unos 20 años, no a una adolescente» dijo Sara en tono interrogativo. «¡Estarás bien!» Le envié una foto tuya a uno de los dueños de la compañía. Si no me falla la memoria, su nombre era Obadiah Stane. Me aseguró que te tratarían exactamente como a mí. Después de todo, te estoy enviando como mi sustituto. «Eso solo demuestra lo competente que deben pensar que eres desde su punto de vista», respondió Prime. Al escuchar la respuesta de Prime, Sara dejó escapar un breve suspiro. De todos modos, no había mucho más que pudiera hacer ya que la reunión estaba programada. Como mucho, podía hacer una investigación preliminar sobre quién estaría presente en la reunión, y eso fue algo que Sara hizo de hecho. Es exactamente por eso que su opinión sobre el dueño de Stark Industries no era la mejor. Según la percepción de Sara, casi todo el dinero que ganaba Tom y Stark se lo gastaba en fiestas y otros lujos que Sara ni siquiera se molestaba en recordar. De todos modos, estaba segura de que era una persona extremadamente maleducada que solo pensaba en sí mismo. Perdida en sus pensamientos, dos golpes en la puerta llamaron la atención de Sara y Prime. Mientras Sara se preguntaba quién podría ser, la voz de Prime en su mente respondió rápidamente a esa pregunta. «Son Kitty y Jean. Prometieron ayer que irían a comprar vestidos para el baile de mañana, ¿recuerdan?». Prime respondió con voz severa. Por alguna razón, Sara podía imaginar a Prime sacudiendo la cabeza de un lado a otro mientras se preguntaba en qué se había equivocado. Por supuesto, no es que Sara no recordara haber hecho esa promesa. Simplemente sucedió que esa conversación se le escapó a la mente mientras cuestiones como la reunión de inversores se apoderaban de sus pensamientos. «Pasa, las puertas están abiertas» exclamó Sara renudando su desayuno. Cuando se abrió la puerta, Jean y Kitty aparecieron en la entrada. «Al ver a Sara, Kitty esbozó una alegre sonrisa y rápidamente se unió a ella para el desayuno, que consistió en un pequeño buffet. No me sorprende, no es la primera vez que veo esto, pero realmente disfrutas de una buena comida», exclamó Kitty mientras se reía entre dientes. «No es mi culpa, Prime también necesita comer, así que normalmente como por dos. De todos modos, ¿necesitan algo?». Al escuchar las palabras de Sara, Jean se acercó y lanzó una breve mirada a Kitty, quien ya había comenzado a comer como si estuviera en su propia habitación, antes de volver su mirada hacia Sara. «Bueno, vinimos a hablar sobre lo que acordamos ayer. Queríamos saber cuándo estarás libre para ir a comprar el vestido» explicó Jean mientras se sentaba al lado de Kitty, que comía con una sonrisa en el rostro. Al oír esto, Kitty, que hasta entonces había estado disfrutando de la comida, se volvió hacia Jean con una mirada confusa. Tragando rápidamente lo que acababa de comer, Kitty le preguntó a Jean con una expresión perpleja en su rostro. «Entonces, ¿por eso vinimos?». Pensé que estábamos aquí para ver quién sería la afortunada de llevar a nuestra reina de hiel o al baile. Al oír estas palabras, Jean miró a Kitty con una expresión de desconcierto. Ignorando la expresión de Jean, Kitty se volvió rápidamente hacia Sara con visible emoción y le hizo la pregunta. «Entonces, ¿quién es el afortunado?». «¿Es lindo?». «¿Es más alto que tú?». «¿En qué clase está?». «¿Tiene otros amigos lindos?». A pesar de todas las preguntas de Kitty, solo un pensamiento invadió la mente de Sara en ese momento. Inconscientemente, levantó una ceja y las palabras escaparon naturalmente de su boca. «¿Reina de hielo?». «¿Qué se supone que significa eso?». Preguntó Sara con expresión confusa mientras miraba a Jean. Bajo la mirada de Sara, Jean se giró brevemente para mirarla por unos segundos. Al darse cuenta de que tendría que explicarse, dejó escapar un pequeño suspiro. Bueno, no es que Jean no hubiera escuchado este rumor antes. Simplemente no le prestó mucha atención. El rumor se refería a una nueva estudiante de cabello blanco y ojos azules, algo inusual en esa región. Alguien con esa apariencia sin duda llamaría la atención, sobre todo cuando la persona en cuestión era además notablemente bella. Sin embargo, la estudiante en cuestión siempre lucía la misma expresión inexpresiva en su rostro, lo que alejaba a los demás estudiantes. Parecía que estaba dispuesta a iniciar una pelea con cualquiera que intentara iniciar una conversación. Para Jean, quedó claro que la persona del rumor era Sara. Bueno, ese es el apodo que te dieron los chicos, ya que tu expresión suele ser bastante inexpresiva, ¿verdad? Por supuesto, incluso al oír eso, a Sara no le importaban en lo más mínimo las opiniones de los demás, siempre y cuando no interfirieran con la voz que resonaba en su mente. En ese preciso momento, esa voz parecía estar divirtiéndose más que nunca, riendo intensamente. Ja 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 ja, en serio, sabía que te darían un apodo, pero lo que es aún más sorprendente es lo rápido que te ganaste ese apodo, y aún más sorprendente es que el apodo es exactamente lo que imaginé. A veces, Sara solo podía pensar en lo molesto que podía llegar a ser Prime. Pero, dejando ese tema de lado, y aún con la risa incesante de Prime, Sara decidió volver al tema principal. Dejando de lado la cuestión de con quién voy a ir al baile, solo estaré libre por la noche. Tengo un compromiso importante dentro de unas horas. Después de eso, el tema no se prolongó más. Jin simplemente preguntó cuál sería un buen momento para que se vieran y, en cuanto Sara indicó la hora, Kitty y Jin se marcharon. Sara tampoco tardó mucho, yéndose apenas minutos después que Jin y Kitty. Aunque surgieron algunas preguntas sobre la partida de Sara ese día, por parte de Javier, Logan y Ororo, Sara simplemente mencionó que estaba relacionado con su trabajo. Como nadie hizo más preguntas después de eso, Sara lo dejó así y se dirigió al lugar de la reunión. En lugar de optar por un taxi, Sara y Prime decidieron ir por sus propios medios al lugar de la reunión. Mientras saltaban entre los edificios, ambos admiraban la vista. La sensación de libertad que les proporcionaba era simplemente increíble. En poco tiempo ya divisaron el edificio donde se realizaría la reunión. Al aterrizar en un callejón, Sara salió del lugar con pasos ligeros y tranquilos. «Este parece ser el lugar», exclamó Prime. «Corrección, este es definitivamente el lugar. Literalmente hay un letrero enorme con la palabra Stark escrito en el edificio», respondió Sara. «Incluso Prime tuvo que esforzarse durante unos segundos para intentar comprender qué estaba pasando exactamente en la mente de los ricos. Tanto en su vida anterior como en esta, Prime era huérfano y pobre. Aunque ahora posee algunas acciones de empresas, lo que lo hace relativamente más rico, esto no ha cambiado su forma de pensar. De todos modos, será mejor que nos apresuremos. «Creo que si llegamos temprano, la sorpresa de todos será menor», dijo Prime. «¿Sorpresas como tener a un adolescente en una reunión de negocios?» Preguntó Sara levantando una ceja. «Sí, es exactamente una sorpresa así». Al escuchar las palabras de Prime, Sara dejó escapar un pequeño suspiro y asintió antes de continuar su camino hacia el imponente edificio. Al llegar allí, las puertas automáticas la saludaron y entró, dirigiéndose a la recepción. Allí, encontró a la recepcionista, que parecía ocupada mientras miraba fijamente la pantalla de la computadora. Con un ligero golpecito en el escritorio para llamar su atención, Sara inició la conversación. «Disculpe», comenzó Sara con calma. «Mi nombre es Sara Connor. Estoy aquí para la reunión de inversores». En cuanto la mujer fijó su mirada en Sara, para su sorpresa, la trató con bastante cortesía, algo que Sara sinceramente no esperaba. Esta escena llevó a Sara a una sola conclusión. Prime, llamó mentalmente a Sara. «¿Exactamente cuánto invertiste? O mejor dicho, exactamente cuánto tuvimos que invertir? Personalmente, Sara nunca se sintió interesada en este tipo de asuntos. Prime siempre compraba lo que ella quería, por lo que no veía motivo alguno para interferir en su trabajo, o al menos no a ese momento. No mucho, para ser honesto. Creo que eran un poco más de 10 millones de dólares. Mi proceso de pensamiento ha mejorado mucho desde que me convertí en esto, así que puedo tener una idea aproximada de cuánta ganancia obtendré si invierto en una empresa así. Pero, ¿por qué la pregunta? Al escuchar las palabras de Prime, Sara simplemente sintió que hubiera sido mejor para ella no saber que hasta hace un tiempo, era millonaria. Dejando a un lado el shock inicial, Sara siguió a la mujer hasta el ascensor. En cuanto ambas entraron, la atmósfera quedó en silencio. Aunque Sara se sintió algo incómoda con la situación, tampoco tenía nada que decir, por lo que permaneció en silencio. «Por cierto, ¿éramos realmente millonarios?» Preguntó Sara mentalmente a Prime. Mientras esperaban el ascensor para llegar al piso de reuniones, la mente de Sara divagaba sobre diversos temas, pero lo que más la intrigó fue la sorpresa de descubrir, apenas unos días antes, que era millonaria. ¿Qué quieres decir con «éramos»? «Técnicamente, todavía lo somos, aunque nuestro dinero no está con nosotros en este momento. Tan pronto como las acciones de la empresa suban y recuperemos lo invertido, ganaremos mucho más a cambio. En resumen, podemos volvernos aún más ricos de lo que ya éramos», dijo Prime, con una voz extrañamente persuasiva. «¿Sabes que estás hablando exactamente como un agente inmobiliario tratando de venderme una casa?» Replicó Sara, suspirando. Al salir del ascensor, Sara quedó maravillada por la belleza del lugar. Cada detalle desprendía un lujo que pocas veces había experimentado. Todo era tan suntuoso que se imaginó que con tan solo uno de los objetos allí presentes podría vivir el resto de su vida sin preocuparse por el dinero. Además, la vista desde el exterior era simplemente increíble. Sara no podía determinar cuántos pisos había subido, pero la sensación de altura era palpable. Dejando estos pensamientos a un lado, Sara siguió a la mujer hasta el final del pasillo, donde se encontraron con una imponente puerta doble. Cuando la mujer la abrió, Sara vio el interior de la habitación. La mesa era bastante grande, con varios asientos cuidadosamente dispuestos y cada uno de ellos etiquetado con el nombre de quien se sentaría allí. Sara escudrimió la sala con la mirada, absorbiendo cada detalle, hasta que encontró su asiento designado. Se sentó, sintiéndose algo fuera de lugar, pero no podía negar que la experiencia fue extraordinaria. «¿Puedo ofrecerle alguna bebida, señorita?» Al principio, Sara se quedó confundida al ver a la mujer que de repente la llamó señorita, pero rápidamente se recompuso y asintió. Mientras la mujer se dirigía al mini congelador de la habitación, Sara siguió mirando a su alrededor, observando cada detalle del entorno. Cuando la mujer regresó, llevaba una bandeja con un vaso generoso encima. Cuando colocó el vaso sobre la mesa, Sara lo examinó brevemente y se dio cuenta de que sólo contenía Coca-Cola. «Gracias» dijo Sara mientras cogía el vaso y se lo llevaba a los labios. La mujer asintió con una sonrisa tranquila y serena mientras abría la puerta de nuevo. Entró un hombre calvo con una barba bien cuidada. A primera vista, Sara supuso que era un simple inversor más. Sin embargo, se sorprendió cuando se acercó a ella con una sonrisa en el rostro. «Es un placer conocerte finalmente. Debes ser el reemplazo del señor Rianports», dijo el hombre con una sonrisa. Al escuchar el nombre, Sara levantó una ceja en señal de duda, mientras una nueva conversación mental tomaba forma. «Rianports». Sara cuestionó mentalmente, su voz resonando en la mente de Prime con una mezcla de sorpresa e indagación. «¿Qué? No recuerdo mi antiguo apellido, y creo que este suena bastante bien. Da la impresión de ser un hombre de negocios rico, ¿verdad?», dijo Rian, con una voz irritantemente arrogante. Optando por ignorar las últimas palabras de Prime, Sara extendió su mano para saludar al hombre, su rostro se iluminó con una suave sonrisa. «Es un placer, soy Sara Connor. Se podría decir que soy muy amiga del señor Rianports, quizás una posible aprendiz. De todos modos, es un placer conocerte». Al oír a Sara, el hombre pareció darse cuenta de que no se había presentado aún. Con una sonrisa en el rostro y un gesto para ajustarse la corbata, se presentó. «¿Ah, dónde están mis modales? Mi nombre es Obadía Estane. Por favor, llámeme Obadía, señorita Sara. Espero que tengamos una colaboración fructífera a partir de ahora». Después de pronunciar estas palabras, Obadías tomó asiento junto a la silla central, indicando claramente su posición destacada en la compañía. «Parece que fue él quien recibió mi correo, sin embargo, la forma en que te trató y su comportamiento indican claramente a alguien que espera algo a cambio», comentó Prime. Por supuesto, Sara también se percató de la dinámica en juego, o mejor dicho, «era excepcionalmente perceptiva en situaciones en las que alguien intentaba aprovecharse de otro». Sin embargo, se encontraba en una posición delicada. Su intención era simplemente escuchar la conversación y compartirla con Prime, o al menos eso era lo que todos suponían que sucedería. Con este pensamiento en mente, Sara esperó pacientemente. Aunque había llegado unos minutos antes, no le importaba esperar. A medida que pasaba el tiempo, llegaba más gente. Diez minutos después de la llegada de Sara y Prime, todos los miembros estaban presentes excepto uno. «¿En serio, por qué el dueño de la empresa llega tarde a su propia reunión? ¿Tiene eso algún sentido?», exclamó Sara mentalmente, dudando seriamente de la situación. «Francamente, no estoy seguro de que esto sea común. Mis experiencias previas se limitan a saber cómo actuar en estas situaciones y cerrar buenos negocios, pero eso es todo», respondió Prime con voz insegura. Habían pasado veinte minutos desde que todos habían llegado y todavía no había señales del dueño. Sara y Prime, completamente aburridos de la espera, finalmente sintieron un rayo de esperanza cuando la puerta se abrió nuevamente. «Hola chicos, perdón por la demora, está bien, por favor no se preocupen», dijo el hombre mientras se dirigía al mueble bar y se servía un vaso. Luego se dirigió a la silla central de la mesa y se sentó. «Obadia, que estaba a su lado, le susurró algo al hombre, pero Sara pudo oírlo perfectamente. Además, Sara reconoció de inmediato quién era porque el hombre era bastante famoso. «Tonby, creo que te dije que llegaras antes. Deberías dar ejemplo. ¿Qué crees que pensarán de que llegues tan tarde?», exclamó Obadia, visiblemente molesto. Al oír esto, Sara permaneció en silencio pero casi soltó una fuerte carcajada al escuchar las siguientes palabras de Tony. «¿Qué soy el dueño, tal vez?». Obadia simplemente se llevó la mano a la cabeza, renunciando a intentar entablar una conversación, mientras Tony bebía su bebida con indiferencia. Después de unos minutos más, cuando la reunión estaba a punto de comenzar, Tony finalmente pareció notar a Sara. «¿Por qué hay un niño aquí?». «Oye, niña, no deberías estar aquí. Lamentablemente, no somos una casa de beneficencia, ¿de acuerdo?», dijo Tony en un tono increíblemente sarcástico. Obadia miró horrorizado a Tony y rápidamente le susurró algo al oído que Sara no pudo escuchar, pero la expresión preocupada de Obadia era evidente. «Tony, ¿no leíste el correo que te envié? Ella es la persona enviada en lugar del señor John Ports. Trátala con más respeto» «Susurró Obadia con urgencia y tono de advertencia. Ah, ¿y ese correo?». «Lo siento, no lo leí». «De todos modos, comencemos pronto, tengo poco tiempo» dijo Tony con naturalidad, como si la situación no fuera de gran importancia. Tony ignoró las advertencias de Obadia y comenzó la reunión. Sara permaneció en silencio, fingiendo prestar atención, mientras Pime absorbía toda la información relevante. Sara sabía que debía mantener las apariencias, aunque su mente estuviera ocupada con otra tarea. Al terminar la reunión, Tony simplemente se marchó, diciendo que él casi no lo estaba llamando. Contrariamente a la primera impresión que Sara tuvo de él, lo encontró bastante gracioso, aunque también irritante. Con un suspiro, Sara se levantó y, bajo la mirada de los demás inversores, salió de la sala en dirección al ascensor. «Un momento, señorita Sara». Al oír su nombre, Sara se giró y encontró a Obadia con una sonrisa bastante peculiar en su rostro, mientras jugueteaba con sus manos. «¿Sí?» preguntó Sara levantando una ceja. «Sólo quería disculparme por los modales de Tony. Es un buen chico, pero todavía es muy joven y no entiende cómo comportarse en ciertas situaciones», dijo Obadia, en tono de disculpa. Sara sinceramente no estaba interesada en esto, por lo que simplemente asintió, mientras Pime simplemente escuchaba cómo se desarrollaba la conversación. «Además, me gustaría informarle al señor Rianport sobre un proyecto en el que estoy trabajando», continuó Obadia. Al oír esto, Sara levantó una ceja, pues la situación le pareció extrañamente sospechosa. Desde su punto de vista, Obadia parecía querer algo más con sus palabras. «¿Entonces, un nuevo proyecto del señor Tony?» preguntó Sara, intentando comprender la situación. «No, este es un proyecto sólo mío. Me gustaría que el señor Porch lo revisara y viera si está interesado en participar. Además, me gustaría que quedara sólo entre nosotros», explicó Obadia. «Esta vez fue Pime quien se quedó confundido. ¿Qué clase de amigo y subordinado era éste que hacía cosas a espaldas de su jefe, especialmente usando el nombre de la empresa?» «Pime encontró toda esta conversación completamente absurda. «Bueno, le transmitiré tus palabras», respondió Sara dándose la vuelta y comenzando a caminar hacia el ascensor. «Lo aprecio mucho», respondió Obadia. Tanto Pime como Sara tenían claro que este tipo estaba intentando utilizarla para conseguir inversiones de Pime. En resumen, Obadia nunca intentó respetar a Sara. Sólo respetaba a la persona que estaba detrás de ella. En órbita sobre la Tierra se alzaba el majestuoso asteroide M, un vasto complejo construido con diversas instalaciones, entre ellas una plataforma de observación, hangares y centros médicos. Además, estaba equipado con tecnología avanzada que lo mantenía oculto a las detecciones convencionales, manteniendo una órbita estacionaria alrededor del planeta. En una sala repleta de pantallas, un hombre que llevaba un casco centró su atención en una de ellas. En las pantallas mostraban los últimos acontecimientos en los que Sara había estado involucrada, incluidas sus transformaciones. Aunque su interés inicial se centraba en el descubrimiento de que ella era una mutante, su objetivo principal era reclutar a la mayor cantidad posible de mutantes para su causa. Mientras observaba a la niña, su percepción cambió. Su poder era sorprendentemente versátil y ofrecía numerosas posibilidades de uso. Imaginó varias formas de emplear este poder para lograr su objetivo final. Liberar a los mutantes y colocarlos en la posición que él creía que les correspondía por derecho propio, como líderes de la humanidad, una versión evolucionada de la especie humana. Entonces, ¿por fin vamos a hacer esto? La has estado observando durante semanas dijo otra persona que estaba en la esquina de la habitación, su cabello rubio peinado contrastaba con su sonrisa vanidosa. Por fin algo de acción. «Estoy cansado de pasarme todo el día aquí rascándome el trasero», se quejó otro hombre, con aspecto rudo y agresivo. «TSK, TSK, TSK, realmente necesitas pulir tus palabras antes de decirlas, querida. Es por eso que no eres muy popular entre las chicas», dijo el hombre rubio, mostrando una sonrisa vanidosa mientras sacudía la cabeza de un lado a otro. «¿Qué es eso? ¿Quieres que limpie el suelo con tu cara en lugar de con la de ella, Piro?» replicó el hombre de aspecto rudo, soltando un grudido. «Como mencioné antes, Víctor, sería prudente pensar antes de hablar. No hay necesidad de actuar como un animal gruñón» replicó Piro, con llamas bailando sobre su brazo. En ese momento, antes de que ninguno de ellos pudiera actuar, la atmósfera en la sala se tensó y ambos se quedaron en silencio, esperando las palabras del líder. La imponente presencia se reveló como Magneto, el líder de la hermandad de mutantes. «Tranquilos los dos. Esta discusión no nos llevará a ninguna parte», resonó la voz autoritaria en toda la sala. Al oír la voz de Magneto, la sala quedó en completo silencio. Se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta de salida, seguido de cerca por Piro y Víctor, mejor conocido como Dientes de Sable. «Ustedes dos, vengan conmigo. Es hora de reclutarla para nuestra causa», declaró Magneto con convicción, mientras Piro y Dientes de Sable lo seguían rápidamente hacia la puerta. Al escuchar las palabras de Magneto, Piro reflexionó por un momento, soltando un ligero suspiro antes de lanzar una mirada cautelosa al líder de la hermandad de mutantes y preguntar. Después de estas palabras, un tenso silencio se instaló durante unos segundos antes de que Magneto reanudara su discurso, su tono ahora más frío y austero que antes. «Entonces la obligaremos a aceptar». En ese momento, Sarah se encontraba haciendo algo que nunca imaginó que haría, algo aún más sorprendente que compartir un cuerpo con un extraterrestre. Prime, en su mente, no pudo evitar reírse mientras observaba la expresión de Sarah cada vez que Jean y Kitty llegaban con un vestido nuevo. Aunque Sarah había manifestado su intención de ir con pantalón, zapatillas y abrigo, las chicas rechazaron vehementemente esa idea, obligando a Sarah a la situación en la que se encuentra ahora. «¿En serio, para qué carajos necesito un vestido si ni siquiera planeo bailar?» exclamó mentalmente Sarah, buscando sinceramente una respuesta a su pregunta. «No necesitas una razón para lucir bonita, después de todo, es algo que nunca has hecho antes. ¿Por qué no disfrutar y divertirte?» dijo Prime, su voz sonando seriamente persuasiva. Esto hizo que Sarah reflexionara seriamente sobre las palabras de Prime, ya que, según él, esta sería una oportunidad única para ella, aunque no comprendía del todo por qué debía llevar un vestido, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera planeaba bailar. Sin embargo, Sarah era consciente de que no podía escapar de las garras de Jean y Kitty, por lo que decidió cambiar de plan. «¿Estás segura de que quieres esto?» Estaba pensando en algo más, coqueto preguntó Kitty, lanzándole una mirada dubitativa. Horas después, Sarah por fin logró elegir un atuendo que entraba dentro de la categoría de vestido aunque, en cierto modo, no se diferenciaba mucho de un atuendo normal, salvo por el hecho de que tenía una falda en lugar de pantalones. «Solo quiero algo cómodo» respondió Sarah de manera convincente. «No pienso bailar, así que esto es suficiente para estar de pie en un rincón, bebiendo y comiendo». Su expresión reflejaba claramente su satisfacción. «Bueno, si eso es lo que quieres, entonces supongo que ya estamos listas con nuestros vestidos», exclamó Jean con una sonrisa en su rostro. Después de elegir los vestidos, las tres chicas salieron de la tienda y decidieron dar un paseo hasta un café cercano. Allí se sentaron y siguieron charlando animadamente, perdiendo la noción del tiempo mientras disfrutaban de la compañía mutua. «Por cierto, ¿con quiénes van esos dos al baile de graduación?» preguntó Prime en la mente de Sarah. Mientras Prime manifestó su interés en el tema, Sarah, por otro lado, no estaba tan interesada en él, para ser honestos. Sin embargo, al escuchar a Prime, solo le vinieron a la mente algunos nombres. Esto se debió a que Sarah sabía que Jean y Kitty no parecían ser muy cercanas a muchos chicos, tanto en la academia de Javier como en la escuela. «¿Ya tienes a alguien en mente para que sea tu cita?» preguntó Sarah casualmente. Jean y Kitty intercambiaron miradas durante unos segundos antes de volver a centrar su atención en Sarah. Con una sonrisa en el rostro, Kitty fue la primera en hablar. «¿Qué pasó? Pensé que no te interesaba eso» dijo Kitty, con una mezcla de curiosidad y sorpresa en su voz. Al escuchar la pregunta de Kitty, Sarah se encogió de hombros, mostrando su indiferencia ante el asunto. «No estaba particularmente interesada, solo curiosa. No tengo una cita, pero pareces bastante emocionado, así que pensé que ya tenías a alguien en mente desde el principio». Respondiendo a las palabras de Sarah, Jean sonrió dulce y amigablemente antes de hablar. «Scott me lo pidió y acepté ir con él», dijo Jean. «Al oír esto, Kitty, a su lado, con una sonrisa traviesa en su rostro», comentó. «Bueno, bueno, ¿cuándo van a admitir que son pareja? Es bastante obvio, ¿sabes?» Sarah, que escuchaba la conversación desde un lado, se limitó a esbozar una pequeña sonrisa. «¿Pero y tú, Kitty? ¿Se te ocurre alguien?» preguntó Sarah. «Yo. Voy con Kurt. Él me lo pidió de todas formas, así que no veo por qué no aceptar» respondió Kitty. «Antes de hablar de mí, creo que deberías mirar a tu alrededor, claramente Kurt está interesado en ti», Kitty dijo Jean con una sonrisa traviesa en su rostro. Después de eso, la conversación continuó durante un tiempo. Este momento, aunque raro en la vida de Sarah, no era algo que ella considerara malo. Pasar tiempo así con amigos, disfrutando de una vida normal, era algo que Sarah siempre había deseado. Y gracias a Prime, estaba pudiendo tenerlo. Después de regresar a casa, no pasó nada interesante, solo preparativos. Antes de que Sarah se diera cuenta, llegó la hora del baile de graduación. En la mansión, según lo que Sarah había escuchado de Jean y Kitty, Javier había alquilado una limusina que los llevaría a la escuela. No hace falta decir que a Sarah le pareció impresionante estar en una limusina. Sería la primera vez que se subía a un coche tan lujoso. Aunque Javier no era su padre, Sarah pensó que tener una familia sería algo así. Cuando entraron en la limusina, el coche empezó a moverse con suavidad. Jean, Kitty, Scott y Kurt ya estaban a bordo, charlando animadamente sobre el baile de graduación. Mientras tanto, Sarah estaba completamente absorta en sacar la cabeza fuera de la limusina, saludando a los transeúntes. Prime, en su mente, también estaba encantada con la experiencia. Después de todo, ambos eran de orígenes humildes y nunca habían tenido la oportunidad de viajar en una limusina antes. A medida que la limusina se acercaba a la escuela, las luces de la ciudad le daban un ambiente mágico al entorno. Sarah observaba maravillada las distintas luces que irradiaban del techo de cristal del gimnasio de la escuela. Delante del edificio, una profusión de decoraciones indicaba que allí estaba sucediendo algo especial. Cuando la limusina se detuvo, el grupo comenzó a caminar hacia la escuela. Sarah notó que todavía no había visto a ninguno de sus amigos, lo que sugería que aún no habían llegado. Al llegar al lugar del baile de graduación, su primera impresión fue que se parecía a las típicas fiestas de adolescentes que solía ver en la televisión. Habían pasado unos minutos desde que Sarah había llegado a la escuela con Kitty, Jean, Scott y Kurt. Al principio, Sarah se sintió impresionada por el ambiente festivo, pero esa sensación duró sólo unos momentos antes de que el aburrimiento volviera a apoderarse de ella. Después de todo, las dos personas que animarían su noche aún no habían llegado. Peter y Gwen. ¿Seguro que no quieres bailar? Le preguntó Prime a Sarah telepáticamente. ¿Sola? Respondió Sarah levantando una ceja en señal de duda. Prime se quedó en silencio después de escuchar la respuesta de Sarah. Estaba claro que no tenía ningún interés en bailar con ningún chico. Aunque Sarah inicialmente le había preguntado a Prime si podía crear un cuerpo humano, era evidente lo que estaba insinuando. Desafortunadamente, esto todavía era algo que Prime no podía hacer. Crear un cuerpo no sería demasiado difícil, ya que Prime podía crear constructos a partir de sí mismo que lo obedecieran. Sin embargo, no podía encontrar una forma de poseer ese mismo constructo. Además, Prime no podía replicar una forma humana, ya que nunca lo había intentado antes y no tenía experiencia en ese tipo de manifestación. En resumen, si bien Prime poseía los medios, le faltaba experiencia. Mientras estos pensamientos fluían por su mente, notó que Sarah finalmente se estaba emocionando. Dirigiendo su atención al mismo lugar que Sarah, Prime identificó la causa de su emoción. Peter, Ned y Gwen finalmente habían llegado. Peter se veía claramente nervioso y miraba de vez en cuando a Gwen, mientras que Ned alternaba su mirada entre los dos. Esto hizo que Prime se preguntara si Ned había logrado conseguir una cita para el baile. Mientras Prime reflexionaba sobre esto, Sarah se acercó a su grupo de amigos. En cuanto Gwen la vio, corrió hacia ella con una dulce sonrisa en los labios, lo que realmente hizo que Sarah encontrara de Gwen encantadora. «¡Sara! Me alegro mucho de que hayas venido!» exclamó Gwen, envolviendo a Sarah en un cálido abrazo. «¡Guau, te ves impresionante!» exclamó Gwen, retrocediendo un poco para admirar a Sarah de la cabeza a los pies. Gwen lucía deslumbrante con su vestido amarillo, con el pelo suelto en trenzas. Desde la perspectiva de Sarah, parecía una verdadera princesa. Sarah le dirigió una mirada sugerente a Peter, quien desvió la mirada con las mejillas sonrojadas. «¡Hola!» Ned saludó Sarah, saludando. Ned también le devolvió el saludo, pero antes de que Sarah pudiera terminar sus palabras, una chica rubia se le acercó con una sonrisa, tomándolo del brazo. «¡Oh, cariño, estás aquí!» dijo Ned en un tono meloso, lo que no solo sorprendió a Sarah sino también a Peter y Gwen. Sarah intercambió miradas con Gwen y Peter, pero ambos simplemente respondieron encogiéndose de hombros, indicando que tampoco sabían qué estaba pasando. «¡Chicos, déjenme presentarles!» «Ella es Betty Grant, una periodista de nuestra escuela y mi novia», dijo Ned, presentando a la chica rubia que estaba a su lado. «Peter, Gwen y Sarah hicieron las mismas expresiones al escuchar esto, mientras que Prime, por otro lado, expresó su opinión sobre la situación. Bueno, tengo que admitir que no esperaba eso». Aunque todos estaban sorprendidos, Gwen, que fue la primera en reaccionar, preguntó qué era lo que todos en la sala tenían curiosidad por saber. «¡Ah, encantado de conocerte, Betty! Tengo un poco de curiosidad, ¿cómo se conocieron?» Al escuchar la pregunta de Gwen, Betty y Ned intercambiaron miradas mientras sonreían, y poco después, Ned respondió. «Nos conocimos mientras estábamos comprando nuestros atuendos para el baile. Hablamos un rato y descubrimos que teníamos mucho en común, así que empezamos a salir», respondió Ned sonriendo. De repente, mientras todos se quedaban sorprendidos por la serie de acontecimientos aleatorios, una canción tranquila empezó a sonar en el lugar. Al oír esto, Betty puso una gran sonrisa en su rostro y comenzó a llevar a Ned a la pista de baile. «Vamos a bailar, cariño, esta es mi canción favorita». Sarah, Gwen y Peter solo podían mirar confundidos mientras la pareja se alejaba. Suspirando, Sarah observó a Peter, notando que estaba mirando a Gwen como si quisiera decir algo pero no estuviera seguro al respecto. Con sutileza, Sarah se acercó a Peter y le dio una palmadita en la espalda, alentándolo a seguir adelante. «¿Por qué te pones nervioso ahora?» «Dudo que esto sea más difícil que enfrentarse a matones y villanos armados», exclamó Sarah con una sonrisa confiada en su rostro. Peter, después de intercambiar miradas con Sarah, sonrió y se acercó a Gwen. Sarah observó a las dos conversar por un momento, hasta que Gwen asintió, mostrando una sonrisa radiante. Luego, se dirigieron a la pista de baile, desapareciendo entre la multitud de estudiantes. Antes de que se perdieran de vista, Peter le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Sarah, que ella le devolvió con un asentimiento. Como era la última en quedar, Sarah dio un paso atrás y se retiró a un rincón del lugar, saboreando una bebida mientras miraba a su alrededor. Scott y Gene estaban bailando en la pista de un lado, mientras que Kitty y Kurt estaban haciendo lo mismo en el otro. Por un momento, Sarah pensó que momentos como este no eran tan malos, pero desafortunadamente, no duró mucho. Con los sentidos de Sarah y Brian entrelazados, lo que le permitía sentir cosas que otros no notaban desde la distancia, Sarah sintió que se acercaban problemas. Parece que tenemos algunos invitados no invitados, exclamó Brian en la mente de Sarah. Sarah simplemente asintió, para luego dirigirse hacia un bote de basura antes de dirigirse a la salida del lugar, con una sutil sonrisa en los labios. Sería de mala educación no dar la bienvenida a los nuevos visitantes, ¿no? Sarah se rió entre dientes y se dirigió hacia la salida trasera del lugar. Con un movimiento suave, miró hacia arriba y unos tentáculos emergieron de su espalda, acerrándose a la pared y permitiéndole comenzar a trepar. Al llegar a la cima, Sarah caminó hacia el techo de vidrio, que le brindaba una vista interna del lugar. Sarah vio a un hombre corpulento con un atuendo peculiar. Al acercarse, captó algunas de sus palabras. Maldita sea, ¿a dónde diablos se fue esa chica? Cuando llegó hasta el hombre, Sarah le dio un ligero golpecito en el hombro, haciéndolo saltar hacia atrás. El hombre miró a Sarah con los ojos entrecerrados, mientras ella sentía su escrutinio. Una sensación de disgusto envolvió a Sarah mientras el hombre soltaba una breve risa. No estoy seguro de si serás una presa interesante para cazar, pero espero descubrirlo. Sarah levantó una ceja y miró al hombre, pero antes de que pudiera procesar por completo la situación, sus sentidos captaron movimientos a su alrededor. Se giró y notó que había otro hombre que también vestía ropa llamativa. Como siempre, Víctor no es precisamente un maestro en dar la bienvenida. Le pido disculpas por mi amiga, mi querida dama. Venimos en son de paz y debo decir que usted luce espectacular con ese vestido dijo el hombre, acompañando sus palabras con un guiño a Sarah. Ya basta de farsa, ustedes dos. No tengo ningún interés en seguir con esta tontería. De pronto, los sentidos de Sarah se agudizaron al oír aquella voz. Al levantar la vista, divisó a un hombre con un casco en la cabeza y una capa, volando elegantemente. Este tipo, es bastante peligroso comentó Prime. Bajo la atenta mirada de Sarah, el hombre descendió lentamente hasta llegar al suelo, deteniéndose a poca distancia de ella y tendiendo su mano hacia Sarah. No estamos aquí para hacerte daño, niña. Vinimos a ayudarte. Únete a mi organización y, en el futuro, ya no necesitaremos escondernos más. Podremos ocupar el lugar que nos corresponde en el mundo. Todo lo que necesitas hacer es tomar mi mano. Sarah observó en silencio mientras el hombre hablaba, mientras Prime, en su mente, analizaba a los enemigos. Según las observaciones de Prime, estaban en considerable desventaja. No estaba seguro de poder proteger la escuela mientras se enfrentaba a los invasores. Probablemente habría bajas. Aunque los dos primeros que hablaron parecían relativamente fáciles de derrotar, Prime sabía que enfrentarse al hombre del casco de metal, que claramente poseía fuertes poderes, requeriría una pelea seria. Por si acaso, ¿qué pasará exactamente si mi respuesta es no? Preguntó Sarah. Al ver al hombre del casco entre cerrar los ojos, le apretó la mano con fuerza, un gesto bastante sugerente para Sarah, pero ella decidió escuchar sus palabras antes de sacar conclusiones. Entonces te obligaremos, aunque ese no es un método que me guste especialmente. Un poder como el tuyo será mejor utilizado por mí que por Javier, quien cree que nuestra raza puede coexistir con los humanos inferiores dijo el hombre. Sarah hizo una expresión pensativa y emitió un sonido con la boca indicando que estaba considerando la propuesta. Sin embargo, una sonrisa apareció en su rostro poco después. Lo siento, pero paso. Tengo amigos humanos, amigo, y no creo que sea genial verlos sufrir por mi culpa dijo Sarah, decidida. El hombre de aspecto rudo soltó algunas risas y una sonrisa bestial se formó en su rostro. Ah, justo lo que esperaba que dijeras eso, respondió. Sarah mantuvo la vista puesta en los tres enemigos mientras Prime observaba de cerca al hombre de aspecto rudo que comenzó a correr hacia ellos a cuatro patas, mostrando sus acilados colmillos. Prime ni siquiera quería imaginar cómo sería ser mordido por colmillos de ese tamaño, especialmente viniendo de alguien con esa apariencia. Impresionado por lo repentinamente que ambos nos volvimos populares, dijo Prime en tono irónico. Al escuchar esas palabras, Sarah levantó una ceja mientras se giraba hacia el hombre que corría hacia ella. ¿Nosotros? Estoy bastante segura de que eres el culpable de eso, respondió Sarah con una sonrisa irónica en su rostro. Somos uno y lo mismo, ¿recuerdas? Si me persiguen a mí, entonces te persiguen a ti también, replicó Prime. Con una sonrisa irónica en su rostro, Sarah levantó el pie. ¿Sabes? Sarah interrumpió brevemente sus palabras mientras pisaba con todas sus fuerzas el suelo en la dirección de donde venía el hombre rudo. Odio cuando tienes razón en algo. A continuación, un líquido rojo pegajoso y resbaladizo brotó del suelo. En cuanto el hombre entró en contacto con el líquido, comenzó a deslizarse aún más rápido. En lugar de perder el equilibrio, parecía que el propio suelo lo estaba obligando a hacerlo. Los sentidos del hombre se despertaron rápidamente y miró a Sarah con urgencia. Un brazo rojo con garras se extendió hacia la chica, con los puños apretados mientras la miraba. Incluso si ella lo intentaba, esquivarlo era casi imposible dada su velocidad. Sarah, al percibir que el hombre se acercaba, se preparó y, cuando éste se abalanzó sobre él, le asestó un potente puñetazo en la cara. El golpe fue tan fuerte que el hombre salió despedido hacia atrás y rodó hasta una pared de apoyo en el techo de la escuela. Al oír un silbido, Sarah se volvió hacia el hombre de cabello rubio, cuyo nombre aún no conocía. Aunque conocía el nombre del otro, pues lo había mencionado el rubio, prefirió no utilizarlo. En cambio, Sarah optó por dirigirse a él de otra manera. Impresionante. Puede que no lo parezca, ya que lo detuviste sin esfuerzo, pero su punto fuerte era su fuerza comentó el rubio. Sarah ignoró las palabras del rubio y se concentró en sus dos oponentes restantes. Ella y Prime eran conscientes de que el ataque anterior probablemente no había sido suficiente para neutralizar por completo al otro adversario, pero esperaban que les diera algunos minutos de ventaja. Preguntó Sarah, mirando fijamente al hombre que se encontraba a poca distancia de ella y al rubio. Uno menos. ¿Quién sigue? Por cierto, el hombre debería haber estado al lado de Sarah hace unos segundos. Sinceramente, ella no tenía idea de cómo había desaparecido tan rápidamente de su proximidad. Tus poderes son impresionantes, pero aún eres joven, dijo el hombre del casco. Te haré mi oferta una vez más. Únete a mí y juntos crearemos una utopía para otros como nosotros. Un lugar que durará para siempre, donde nosotros, los mutantes, el siguiente paso en la evolución, reinaremos. Desde la perspectiva de Sarah y Prime, no parecía más que un dictador trastornado con ideales demasiado peligrosos como para ser tolerados. Además, Prime tenía su propia perspectiva sobre el término mutantes. El término mutante parece sinceramente autodespectivo. Creo que Metaumanos encaja mejor en este contexto, pensó Prime, compartiendo su opinión con Sarah. Con una sonrisa en su rostro, Sarah miró al hombre con casco que flotaba a poca distancia de ella. Mientras su cuerpo sufría cambios, Prime la envolvió por completo para iniciar la transformación, ella habló. Lo siento, amigo, pero mi respuesta sigue siendo la misma. Además, la voz de Sarah se interrumpió momentáneamente mientras su transformación se completaba, revelando un cuerpo significativamente más grande, garras afiladas y una mirada penetrante, acompañada de una boca llena de dientes afilados. Hablas exactamente como alguien a quien odio sinceramente con todas mis fuerzas. Al oír esas palabras, el hombre simplemente levantó una de sus manos. Poco después, Sarah y Prime sintieron una fuerza invisible a su alrededor. Las tuberías que atravesaban el edificio comenzaron a temblar, como si de repente hubieran cobrado vida propia. De repente, las tuberías comenzaron a soltarse y, una a una, fueron levitando hasta cubrir toda la zona. Del otro lado, Sarah también se percató del otro hombre, quien, tras disparar las llamas de su lanzallamas, comenzó a controlarlo. Dos contra uno. Una pelea desigual, pero no esperaba más de dos villanos de quinta categoría. Tras esas provocativas palabras, ambos comenzaron sus ataques. Tubos de metal comenzaron a volar hacia Sarah, mientras un torbellino de llamas se acercaba a ella. Veo que voy a perder esta pelea. Diciendo esto, Prime golpeó uno de sus pies contra el suelo, lo que provocó que apareciera una pared en el lado donde se acercaban las llamas. Luego, volvió su mirada hacia las tuberías que volaban hacia él. Convirtiendo su mano en una enorme guadaña, estiró su brazo hacia las tuberías y comenzó a cortarlas. Una vez que las tuberías fueron cortadas por completo por Prime, desvió momentáneamente su mirada hacia la pared que había impedido que el fuego se acercara a él. Luego golpeó uno de sus brazos contra el suelo. Sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Piro se sorprendió de repente cuando unos látigos rojos emergieron del suelo, envolviéndose alrededor de su cuerpo. Otro más fuera de combate. Ahora solo estás tú. —Exclamó Prime, fijando su mirada en el hombre del casco. —Parece que me están subestimando. Tú claramente no me conoces, pero yo te conozco. Desde el principio, fue una estupidez tomármelo con calma. Llegarás a conocer el poder de Magneto. Diciendo esto, el hombre levantó ambas manos y, con ese simple gesto, todo el metal que se encontraba a su alrededor comenzó a ser manipulado por Magneto. Incluso si Prime lo intentara, probablemente no podría cortarlo a tiempo, considerando el riesgo que corrían las muchas personas presentes en el baile en ese momento. —¿Tenías que abrir la boca, no? Comentó Sara. —Estabas pensando lo mismo, así que no es todo culpa mía —respondió Prime. En medio de la discusión, varios trozos de metal fueron lanzados en dirección a Sara y Prime. Convirtiendo sus brazos en un escudo, ambos se protegieron de la mayoría de los ataques, pero a medida que la arremetida continuaba, se dieron cuenta de que necesitarían cambiar de táctica para lidiar con Magneto mientras se defendían. —Prime se agachó lentamente en el suelo y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, colocó una mano en el suelo. Al instante, una pequeña barrera roja apareció alrededor de Prime. Luego colocó su otra mano en el suelo, concentrándose intensamente. En respuesta, varios brazos surgieron desde fuera de la barrera y avanzaron hacia Magneto. Con un simple movimiento de sus brazos, desvió los ataques, desintegrando los brazos uno por uno. Sin embargo, eran demasiados, y en una batalla de resistencia, Magneto no pudo determinar al ganador. La incertidumbre se cernía sobre ambos bandos, ya que no había suficientes datos para predecir cómo terminaría la batalla. —¿Cuánto tiempo planeas dormir, Víctor? —exclamó Magneto, su voz resonando con autoridad. Aunque Sara y Prime habían escuchado las palabras de Magneto, nunca podrían haber anticipado los eventos que siguieron. De repente, el suelo se hizo añicos y Víctor, como lo llamó Magneto, emergió rugiendo. En un movimiento rápido, agarró la cabeza de Prime y la hundió en el techo del edificio, lo que provocó que ambos se desplomaran. Sara y Prime no se dejaron intimidar. Antes de que pudieran tocar el suelo, ambos agarraron la cabeza de Víctor y lo lanzaron hacia el techo. —¡Otra vez no! —gritó Víctor mientras era arrojado. Cuando el humo se dispersó, Prime y Sara aterrizaron suavemente en el suelo. Sin embargo, cuando la niebla se disipó por completo, lo único que quedó fueron las miradas curiosas de los diversos adolescentes que estaban en el baile. De hecho, habían estado observando el movimiento en el techo a través del vidrio de la escuela durante algún tiempo. —No creo que el día pueda empeorar —comentó Prime. Mientras terminaba esta frase, Prime y Sara fueron arrojados cuando una viga de metal se estrelló contra ellos, provocando que cayeran sobre una mesa. —En serio, debe ser un imán de mala suerte o algo así —comentó Sara sarcásticamente. Cuando se levantaron y miraron a su alrededor, se dieron cuenta de que estaban a poca distancia de sus amigos, Gwen, Ned y Betty, quienes los miraban con expresiones sorprendidas y nerviosas, mientras que Peter solo los miraba con una mirada confusa. —Sara, tenemos que concentrarnos. —Se están acercando de nuevo —exclamó Prime, su voz sonaba urgente. Al oír esto, Sara sintió rápidamente y desvió su mirada hacia el techo, donde Magneto flotaba, observándola junto a Prime. A pesar de haberse deshecho de Víctor, parecía estar de vuelta en la lucha, su expresión ahora era aún más salvaje que antes. —Esto no es bueno. Estamos en desventaja aquí y dudo que les importe la vida de los adolescentes. Al escuchar las palabras de Prime, Sara tuvo que estar de acuerdo. Tampoco creía que esos hombres perdonaran a inocentes. Si ese fuera el caso, no la atacarían mientras se estaba celebrando un baile. Probablemente la atraerían a un lugar apartado o intentarían secuestrarla. Además, los niños parecían confundidos por toda la situación y seguían observando la escena con miradas curiosas. Sara y Prime no sabían por qué, pero los niños no mostraban ninguna intención de huir para salvar sus vidas, a menos que algo los obligara a actuar de esa manera, y eso era precisamente lo que querían evitar. Primero, intentemos neutralizar al menos a uno de ellos definitivamente. Al decir estas palabras, Sara y Prime se prepararon, sintiendo que sus cuerpos eran llevados al límite. Aunque habían descubierto esta nueva característica sólo unos días antes, parecía que ahora era el momento de probar más de cerca de lo que serían capaces. Poco después, Sara y Prime desaparecieron de donde estaban, sorprendiendo a todos, incluido a Magneto. De repente, una mancha pasó al lado de Magneto y, después de eso, desapareció junto con Víctor. Sara y Prime lo habían agarrado y ahora, en el aire, tras confirmar que no había nadie más en el lugar de caída, ambas engancharon un tentáculo a Víctor y comenzaron a girar. Tras alcanzar una velocidad intensa, Víctor fue lanzado hacia el estadio donde se encontraban los estudiantes. —¿Y no murió, verdad? —preguntó Prime, observando el enorme agujero que se había formado entre los estudiantes, con Víctor en el centro. Después de aterrizar con seguridad en la cima del sitio, Sara y Prime le dieron una última mirada a Víctor, que parecía estar realmente inconsciente, antes de volver a centrar su atención en Magneto. El hombre rubio de antes todavía estaba enredado entre los tentáculos de Prime y Sara. —Impresionante. Conseguir tal poder en tan poco tiempo. Como sospechaba, tu potencial es demasiado grande para permitir que Javier lo domine. Desafortunadamente, esto termina aquí, querida. Es una lástima que no hayas elegido el lado correcto. Diciendo esto, el hombre volvió a levantar ambas manos. Esta vez, Sara sintió un viento misterioso en el aire, comenzando con cosas pequeñas como latas, hasta que objetos más grandes como autos comenzaron a girar alrededor de Magneto. De alguna manera, parecía que incluso el tiempo había cambiado de repente. —¡Maldita sea, este tipo también puede controlar el tiempo! —¿No es exagerado? —exclamó Prime, observando la absurda escena que tenía antes y con una mirada de desesperación. Mientras se desarrollaba esta escena, Sara y Prime sintieron que alguien se acercaba por detrás. Su mano se transformó rápidamente en una guadaña y, al girar su cuerpo, su objetivo quedó rápidamente fijado. Pero tan pronto como Sara y Prime vieron quién era, detuvieron el golpe momentos antes de alcanzarlo. —¿Oye, oye? Yo también soy uno de los buenos —respondió Peter, ahora vestido de Spider-Man, mientras mantenía los brazos en alto. —Lo siento, tengo malos recuerdos de gente acercándose sigilosamente a mí —respondieron Sara y Prime al unísono, sus voces resonando al mismo tiempo. Después de eso, ambos volvieron su mirada hacia el huracán, que cada vez era más grande. —Esto tiene mala pinta. ¿Cómo demonios llegó la situación a este punto? Quiero decir, fue genial que les enviaras un regalo o a los adolescentes que estaban allí. Les hizo darse cuenta de lo grave que era la situación, así que empezaron a huir. Pero, ¿cómo exactamente se supone que vamos a detener este huracán? Al escuchar las palabras de Peter, Sara y Prime también se preguntaron lo mismo. —Maldita sea, pensaron ambos. Detener a Hulk parece más fácil que entrar al huracán solo para ser arrojado metros de distancia. Sara y Prime solo podían preguntarse cuándo exactamente se habían vuelto tan populares. —La verdad es que no tengo ni idea. Por ahora, evitemos que nos echen a la basura hasta que encontremos una oportunidad. Peter asintió antes de extender el brazo hacia una parte más alta. Sara y Prime observaron cómo algo que creyeron que era una telaraña salía de su brazo, lo que le permitió a Peter columpiarse hasta el lugar. —¿Él lanza telarañas? —Genial, ¿pero eso salió de él? —preguntó Prime con seriedad. —¿Estás segura de que es el momento adecuado para pensar en eso? —preguntó Sara. Dejando eso de lado, Prime y Sara se concentraron en el enemigo que tenían delante. Por más que buscaran, no parecía que pudieran atravesar esa cosa. Aunque sus cuerpos se regeneraban rápidamente, si sufrían daños más rápido que su capacidad de regeneración, sería su fin. En momentos como estos me gustaría saber con certeza cuáles son mis capacidades. Puede que haya alguna manera de salir de esta situación, pero no puedo sentir que un poder misterioso surge dentro de mí solo porque lo deseo, dijo Prime, con una voz triste y melancólica. —Tranquila, siempre encontramos una salida, ¿recuerdas? Dijo Sara, su voz resonaba con determinación. Prime apretó el puño con fuerza y una sonrisa apareció en su rostro. Sin embargo, el momento se interrumpió abruptamente cuando un auto voló hacia Prime y Sara. Con facilidad, lograron esquivarlo, confirmando lo que Sara había dicho. Prime no tenía que enfrentar esta amenaza solo. Ambos eran una entidad singular y lucharían como tal. Con esa determinación, Prime y Sara avanzaron hacia el tornado. Nuevamente, les lanzaron objetos, pero ellos continuaron esquivándolos ágilmente. Un auto fue lanzado hacia ellos, finalmente golpeándolos en el aire. Magneto levantó el auto en el aire usando su poder, pero cuando lo bajó, ya no había nada allí. Magneto miró a su alrededor, sorprendido, mientras intentaba localizar a Sara y Prime, pero no los encontraba por ningún lado. Por un momento, el tornado cesó, tal como Sara y Prime habían esperado. De repente, Magneto fue atraído por algo que parecía una telaraña y cuatro tentáculos se enroscaron alrededor de su cuerpo. Magneto finalmente descubrió de dónde provenía el ataque. En un punto más alto, una figura vestida con un disfraz, junto con Sara, era la fuente de las redes que lo ataban. —¿De verdad crees que puedes atraparme solo con esto? —exclamó Magneto, su voz resonando profundamente en el ambiente. —¿Quién dijo que queríamos atraparte? —respondieron Sara y Prime con una sonrisa en sus rostros. —Sólo necesitamos mantenerte ocupado hasta que llegue la caballería. Las palabras de Sara y Prime fueron seguidas por una explosión de energía roja que fue lanzada directamente hacia Magneto. Poco después, Kurt se teletransportó cerca de dónde estaban Sara y Peter, junto con Jean, quienes trasladaron a Scott y Kitty al techo. —Sara, ¿estás bien? —preguntó Scott, visiblemente preocupado. Magneto, que ya estaba visiblemente irritado, parecía molestarse aún más por la adición de más problemas a su situación. —Niños insolentes, haré que os arrepintáis de esto —amargamente amenazó Magneto con firmeza. Todos se prepararon, esperando una posible reacción de Magneto, pero unos ruidos del cielo llamaron su atención. Se giraron para ver una nave familiar aterrizar suavemente en el tejado. Cuando la parte trasera se abrió, apareció Javier, acompañado de Logan y Hororo. —Creo que es mejor que nos detengamos aquí —Eric dijo Javier, como si se dirigiera a un viejo amigo. —¿Crees que perderé sólo porque vuestros números han aumentado? —lo desafió Magneto. —Javier negó con la cabeza en respuesta a las palabras de Magneto. —De hecho, es el saber de lo que eres capaz lo que me hace querer terminar esta pelea ahora. Incluso si continuáramos, ambos bandos saldrían heridos. Además, noté que te estabas conteniendo durante la pelea. El silencio dominó el área por unos segundos antes de que, de alguna manera, Magneto se liberara de los tentáculos de Sara y las redes de Peter, dejándolos a ambos relativamente sorprendidos. —Como siempre, eres buena hablando —dijo Magneto antes de volver su mirada hacia Sara. —Estás cometiendo un error al quedarte con Javier. Al principio yo era como tú, pero él sólo lo usará para controlarte. Y cuando se dé cuenta de que ya no puede controlarte, intentará borrar quién eres. Dicho esto, Magneto se alejó volando mientras los cuerpos de Victor y el Hombre Rubio eran envueltos por un tubo de metal. Una vez que Magneto desapareció, Sara y Prime finalmente lograron ver la destrucción causada, preguntándose exactamente quién debería pagar la factura de todo este daño. El baile se canceló después de que una misteriosa explosión de gas destruyera por completo el techo, pero sorprendentemente no dañara a ningún estudiante. Sara, Prime y los demás regresaron a casa. Por supuesto, desde la perspectiva de Sara, sólo los tontos creerían una historia tan inventada. Sin embargo, al final, no pudieron hacer cambiar de opinión a la gente sobre lo que querían creer. Así que, aunque la noche terminó abruptamente, fue una noche relativamente significativa para Sara y Prime. Después de todo, no sería fácil olvidar simplemente lo que ambos presenciaron. En última instancia, era prácticamente imposible borrar de la memoria el hecho de que habían luchado contra un lunático capaz de controlar el metal. Entonces, nadie va a comentar lo que acaba de pasar. Preguntó Sara atenta a las expresiones de sus compañeras. Para ser sincero, yo también tengo curiosidad. ¿Por qué Magneto fue tras Sara? Preguntó Scott, levantando una ceja desde detrás de sus gafas rojas. El ambiente se sumió en el silencio tras las palabras de Sara y Scott, pues todos los niños expresaron la misma duda. Javier, percibiendo la perplejidad general, dejó escapar un suspiro antes de que su voz profunda resonara por toda la sala. No estoy seguro de los detalles del plan de Magneto, pero, a pesar de sus métodos extremos, estoy convencido de que esto estaba vinculado a su deseo fundamental de ver a los mutantes prosperar. Al escuchar las palabras de Javier, Sara soltó una risa leve. Por alguna razón, tanto desde el punto de vista de Prime como de Sara, Javier parecía estar tratando de restarle importancia a lo sucedido, justificando el incidente del secuestro como un mal necesario para un bien mayor. Al menos, esa es la impresión que transmitió. No es que Sara desconfiara por completo del profesor Javier, pero las palabras de Magneto la hicieron reconsiderar el nivel de confianza que depositaba en él. Al final, decidió que, en cuanto tuviera la oportunidad, abandonaría la mansión y buscaría otro lugar donde vivir. Parece que tu amigo cree que el ascenso de los mutantes se producirá a costa de subyugar a los humanos dijo Sara con indiferencia. Javier permaneció en silencio, sin excusas para esa respuesta. Sara se encogió de hombros, continuando con su interrogatorio indiferente. ¿Pero por qué yo? Honestamente, no veo por qué vendría de buscarme, especialmente considerando que sólo desperté mis poderes hace unos días. Ni siquiera conozco todos mis poderes todavía cuestionó Sara, aunque en verdad, la pregunta la hizo Prime. El ambiente volvió a quedar envuelto en silencio y todas las miradas se dirigieron poco a poco hacia Javier. Que podía leer los pensamientos de todos los presentes, excepto los de Sara, lo que le hacía visiblemente incómodo. Creo que vino en busca de tu amigo. Realizamos algunos experimentos y descubrimos que tu amigo puede dividirse, creando otros seres idénticos a él, sin embargo, el experimento fracasó. Por alguna razón, las copias resultantes resultaron ser salvajes y carentes de pensamiento racional. Al final, nos vimos obligados a destruirlas todas. Sorprendida por esta revelación, Sara se sintió incómoda al darse cuenta de que algo así estaba sucediendo sin que ella lo supiera. La duda comenzó a apoderarse de su mente, haciéndole preguntarse si Magneto podría tener razón sobre Javier después de todo. «¿Pensabas contármelo algún día?» «Quiero decir, aparte de cuando te acorralen?» Preguntó Sara, con un tono de incredulidad mezclado con un ligero toque de sarcasmo. Javier permaneció en silencio ante las palabras de Sara. «Era evidente que esto era algo que no solo ella no sabía, sino que además no debía saber. Además, por las expresiones de Scott, Jim, Kitty y Kurt, estaba claro que ellos también desconocían este asunto. «Prime, creo que realmente debemos irnos». «Ya no confío en Javier», exclamó Sara, su rostro asumiendo una evidente expresión de desconfianza. En la mente de Sara solo resonó un murmullo de Prime aceptando su propuesta y, después de eso, todos movieron en silencio mientras la nave regresaba a la mansión. Javier, aunque no podía leer la mente de Sara, era lo suficientemente hábil para deducir lo que los demás podrían estar pensando. Así, se dio cuenta de que Sara había tomado una decisión. Una decisión en la que sintió la necesidad de intervenir, ya que Javier no podía permitir que Magneto pusiera sus manos sobre Sara y su poder. Creía firmemente que necesitaba intervenir en la decisión de Sara, ya que era lo que consideraba mejor para ella. Después de regresar a la mansión, todos se retiraron a sus habitaciones por un rato para reflexionar sobre los recientes acontecimientos. La fiesta que había comenzado a las 6 ahora pasaba de las 8. Sabiendo que no podría dormir tan pronto, Sara decidió ir a la cafetería a buscar algo para comer, ya que su noche de dulces había sido interrumpida. Al llegar a la cafetería, Sara encontró a Scott y Jean charlando animadamente, recordándole que no había visto a ninguno de los otros cuatro durante el baile. Probablemente todos estaban bailando en algún lugar de la pista. Al notar la presencia de Sara, Scott y Jean la saludaron con la mano, invitándola a unirse a ellos en la mesa. Después de terminar de preparar su comida, eso fue exactamente lo que hizo. Se sentó a la mesa. El trío ya estaba allí, enfrascado en una animada conversación, cuando Kitty y Kurt también aparecieron, dispuestos a compartir la comida con Sara. Así se formó un quinteto. ¿Entonces, te vas? Preguntó Jean con una expresión triste en su rostro. Sara había decidido compartir su decisión de irse con los cuatro al día siguiente. Decidió omitir el hecho de que se iba por desconfianza hacia Javier. En cambio, dijo que se mudaba porque había ahorrado lo suficiente para vivir en su propia casa, lo cual no era mentira, ya que las inversiones de Prime estaban dando importantes ganancias. Bueno, ese es el plan, pero haré visitas de vez en cuando y ustedes pueden venir a verme cuando quieran. Es decir, sabrán mi dirección respondió Sara con una mirada juguetona, especialmente dirigiéndose a Jean. ¿Y eso es todo? Bueno, admito que te voy a extrañar. No será lo mismo aquí sin ti. Jean seguirá siendo la más fuerte entre nosotros por un tiempo dijo Kurt. Sus palabras fueron recibidas con cálidas sonrisas mientras continuaban charlando con entusiasmo sobre sus planes para el futuro. A medida que avanzaba la noche, llegó el momento de decir adiós, ya que se estaba haciendo tarde. Después de despedirse de todos, Sara se dirigió a su habitación, cerró la puerta y se entregó a la cama, lista para descansar. En otra habitación, Javier guardaba sus pensamientos mientras miraba hacia la noche oscura a través de la ventana. Tenía una idea aproximada de la decisión que tomaría Sara después de los recientes acontecimientos. Javier reconoció que ella ya no podía confiar plenamente en él, especialmente después de descubrir que le había ocultado información, aunque fuera por razones de protección. Con expresión seria, Javier comenzó a empujar su silla de ruedas hacia la puerta y entró al pasillo, su rostro reflejaba la seriedad de sus reflexiones. Mientras el silencio de la noche lo rodeaba, Javier continuó avanzando con determinación. Había tomado una decisión difícil, una que él mismo consideraba imperdonable, pero no veía alternativas viables dadas las circunstancias. Reconoció la importancia de proteger a Sara y su poder, especialmente ante la amenaza que representaban mutantes como Magneto. Javier sabía que la decisión que tomaría podría ser controvertida, pero creía firmemente que era necesario actuar por la seguridad de todos. Así, decidió que la mejor manera de garantizar la seguridad de Sara sería influir sutilmente en su mente, induciendo pensamientos y emociones que la llevarían a querer permanecer en la mansión bajo su protección. Caminando por los pasillos de la mansión, Javier llegó a una habitación que sólo conocía el personal de confianza. Al abrir la puerta, se encontró en una habitación equipada con varias computadoras de alta tecnología, así como un dispositivo central parecido a un casco. Esta era la sala del cerebro, construida originalmente para rastrear mutantes por todo el mundo, pero también tenía otra función, mejorar los poderes de los mutantes siónicos. Javier creía que podía usar esta tecnología para influir en la mente de Sara. Mientras Sara dormía profundamente, Prime reflexionó en su mente sobre los recientes acontecimientos y los peligros que este mundo representaba para él y para Sara. En ese momento, Prime sintió un chasquido en su mente, seguido de un dolor de cabeza punzante. Era como si algo intrusivo estuviera tratando de infiltrarse, destrozando y recomponiendo su mente de una manera caótica y desarticulada, aunque no de la misma manera que antes. Esa noche en la mansión Javier, todos fueron sobrecogidos por gritos ensordecedores que resonaron en los alrededores mientras una inmensa aura de poder malévolo envolvía por completo el lugar. En la mansión Javier, una noche de luna llena, todos se despertaron de repente al oír gritos que resonaban por toda la mansión. El sonido, agudo y penetrante, atravesó el aire y despertó profundos temores en todos los que lo oyeron. En medio del pánico y la confusión, Ororo y Logan fueron los primeros en actuar y ordenaron a casi todos los niños que se quedarán en sus habitaciones. Scott, Kitty, Kurt y Jean también se despertaron por los gritos que provenían de la habitación de Sara, negándose a permanecer en sus propias habitaciones mientras su amiga parecía angustiada. Jean intentó localizar la posición de Javier a través de sus pensamientos, pero no recibió ninguna señal, lo que indicaba que probablemente estaba inconsciente. Mientras tanto, Sara, por otro lado, estaba experimentando un cambio significativo en sus pensamientos. Anteriormente, parecía que había algo bloqueando sus mentes, impidiendo la penetración. Sin embargo, esta vez, sus pensamientos estaban desorganizados y caóticos, algo aterrador. Cuando Jean intentó entrar en la mente de Sara, se encontró con una oscuridad infinita, inmersa en el vacío, mientras unos ojos escarlata la observaban desde la distancia. Jean. ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? Jean. Al oír el eco de la voz preocupada de Scott, Jean abrió lentamente los ojos. A su alrededor estaban sus amigos, junto con Hororo y Logan, todos mirándola con expresiones preocupadas. Yo, creo que logré acceder a la mente de Sara, dijo Jean, con la voz ligeramente temblorosa mientras se llevaba la mano a la cabeza. Al oír esto, todos la miraron confundidos mientras Jean se levantaba y se llevaba la mano a la cabeza, tratando de aliviar el dolor punzante. ¿Lo hiciste? ¿Cómo? Pensé que algo estaba bloqueando su mente, comentó Hororo, colocando su mano en su barbilla, con una mirada pensativa. Accedí a su mente y pero no era ella, respondió Jean, volviendo su mirada hacia la habitación de Sara, que estaba a unos metros de donde estaban. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Logan, con una expresión curiosa en su rostro. Ella era y diferente, a las otras veces comenzó Jean, tratando de expresar la complejidad de la situación. Parecía que algo estaba bloqueando mi entrada, pero esta vez, su mente estaba en completo caos. Estaba oscuro, como un vacío infinito, sea lo que sea que esté dentro de la habitación de Sara ahora mismo, no estoy segura de si podemos seguir llamándola por su nombre. Al escuchar las palabras de Jean, las expresiones de todos se intensificaron en una mezcla de preocupación y determinación. Lentamente, bajo la luz de la luna que bañaba la mansión, la única fuente de luz después de que todas las demás se apagaran de repente, los seis finalmente se pararon frente a la puerta de Sara. Los gritos habían cesado unos momentos antes, lo que trajo un rayo de esperanza de que tal vez la agonía había pasado. —¿Estás ahí, Sara? —preguntó Ororo con cautela. No hubo respuesta desde adentro. Los seis se miraron por un momento, compartiendo una expresión de aprensión. Entonces, Ororo comenzó a abrir la puerta lentamente. Cuando la puerta se abrió, reveló el interior de la habitación bajo el resplandor plateado de la luna. Sin embargo, no había nada adentro. La habitación estaba desordenada, como si un animal salvaje la hubiera atravesado a gran velocidad. —No hay nadie aquí —dijo Scott, mientras sus ojos escaneaban los alrededores. —Es extraño. Sus gritos se escuchaban desde aquí hace apenas unos minutos. —¿Cómo se fue de aquí sin que nos diéramos cuenta? —cuestionó Ororo. Logan, que estaba más cerca de la puerta, escudrimió la habitación con su aguda vista. Mientras los demás parecían desconcertados por la aparente ausencia de algo allí, sus sentidos agudizados detectaron una presencia cercana. Su sospecha se confirmó rápidamente cuando una babá viscosa goteó sobre su hombro. Logan rápidamente retrajo sus garras de adamantium y asumió una postura defensiva, listo para enfrentar cualquier amenaza inminente. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, algo lo agarró y lo arrojó violentamente por la ventana, impulsándolo fuera de la mansión y provocando que aterrizara en el jardín con un ruido sordo. El fuerte estruendo llamó la atención de Scott, Jim, Kitty, Kurt y Ororo, quienes rápidamente voltearon la vista hacia el ruido y encontraron a Sarah transformada. Sus ojos rubí y su lengua de serpiente, que parecía saborear momentáneamente la situación, le dieron un aura aterradora. «¡Chicos, no sé ustedes, pero ella luce incluso más aterradora que de costumbre», comentó Kurt mientras retrocedía lentamente. «¡Tranquila, Sarah! Estamos aquí para ayudarte» exclamó Ororo, levantando las manos en un gesto tranquilizador, indicando que no representaba ninguna amenaza. Al oír las palabras de Ororo, Sarah retrajo sus garras mientras una mirillada de tentáculos emergían de su espalda. Algunos de estos apéndices tomaron la forma de lanzas y espadas, agregando una dimensión amenazante a su transformación. «¿Soy solo yo o parece que está lista para atacarnos?» preguntó Kitty. «¿En serio?» «No me había dado cuenta», respondió Kurt con sarcasmo. Tras las palabras de Kurt, Sarah avanzó hacia los cinco restantes. Una fuerte explosión estalló en la habitación de Sarah, haciendo que Scott saliera volando de la habitación. Kurt, ágil como siempre, lo interceptó en el aire con su teletransportación, depositándolo suavemente en el suelo junto a Logan. Ororo sujetó a Sarah con un escudo antiviento, pero desafortunadamente no duraría mucho. Sarah demostró una fuerza increíblemente mayor de la que habían anticipado. Mientras tanto, Jean se alejó para ir tras Scott, y Kitty, por otro lado, desapareció mientras se infiltraba en el suelo. Con todos afuera, Ororo finalmente se sintió más cómoda para usar todo su poder. Sus ojos se volvieron aún más blancos que antes y comenzó a flotar ligeramente. Levantando sus manos en alto, Ororo comenzó a invocar nupes de tormenta. Pronto, los sonidos de relámpagos y truenos comenzaron a resonar. Luego, una luz seguida de un estruendo ensordecedor resonó en el área cuando Sarah fue alcanzada por un rayo. En medio del humo, Ororo observó atentamente el lugar donde había caído el rayo. Deliberadamente, había reducido su poder para evitar herir mortalmente a Sarah, pero cuando el polvo se asentó, una cúpula roja hecha de tentáculos ocupó el lugar donde había estado Sarah. Confundida, Ororo sintió que sus pies eran agarrados por tentáculos que emergieron misteriosamente del suelo. De los tentáculos emergieron garras que perforaron superficialmente los pies de Ororo. Au, gimió Ororo de dolor, abriendo mucho los ojos mientras intentaba sofocar los gemidos. En un abrir y cerrar de ojos, una sensación de letargo la envolvió, sus músculos se debilitaron y su fuerza comenzó a disminuir gradualmente. Lentamente, Ororo quedó completamente rodeada por los tentáculos, dejando solo su cabeza expuesta. Sarah finalmente emergió de la cúpula y se elevó hasta donde estaba Ororo. Con la boca abierta, intentó morder la cabeza de Ororo, pero fue fácilmente frustrada por los rayos rojos que la alcanzaron, lo que la hizo retroceder mientras liberaba a Ororo. Jean la hizo levitar tranquilamente en el aire y la trajo de regreso cerca de los demás. Mientras Scott distraía a Sarah, todos miraban a Ororo confundidos, viéndola sudar y retorcerse de vez en cuando. ¿Qué diablos le pasó? Preguntó Kurt confundido. Sarah la envenenó respondió Logan, con los ojos fijos en Sarah. ¿Desde cuándo puede hacer eso? Preguntó Kitty, su mirada alternando entre Sarah y Ororo. Tal vez no sea ella, dijo Jean. ¿Recuerdas cuando dije que había algo en la mente de Sarah? Creo que podemos asumir que ahora se está apoderando de su cuerpo. Al escuchar las palabras de Jean, solo les tomó unos segundos llegar a la misma conclusión. Primero. Exclamaron todos al mismo tiempo. Pero si ese es el caso, ¿qué podemos hacer? Prime es parte de Sarah, preguntó Kitty, con una mirada confusa e incierta. Logan simplemente se levantó y retrajo sus garras. Los pequeños cortes que Sarah le había hecho habían sanado hace tiempo, gracias a su factor de curación extremadamente acelerado. Logan reconoció la urgencia de la situación. Javier, que podía explicarlo todo, había desaparecido y Sarah, por alguna razón, estaba fuera de control. Además, Logan no estaba seguro de la potencia del veneno que Sarah le había inyectado a Ororo. De todos modos, todo lo que tenemos que hacer es neutralizarla. Después de eso, trataremos de resolver esta loca situación, dijo Logan, dirigiendo su mirada hacia los niños. Kitty, tú y Kurt busquen a Javier. Jean y Scott, los quiero a ustedes dos conmigo. Al oír eso, Kurt y Kitty asintieron, luego Kurt tocó los hombros de Kitty y Ororo, haciendo que desaparecieran de la escena sin dejar rastro. Jean se alejó del lado de Ororo, quien todavía parecía indispuesto, y se acercó a Logan con Scott a su lado. Los tres observaron a Sarah, quien entrecerró los ojos. En ese momento, el cazador había fijado su mirada en su presa. Logan, Jean y Scott mantuvieron sus ojos fijos en Sarah. No importaba cómo la observaban, no parecía estar en sus cabales. Además, parecía imposible hablar con ella en ese momento para obtener detalles de lo que había sucedido. De alguna manera, era como si Sarah hubiera retrocedido a una versión bestial de sí misma. ¿De verdad vamos a pelear con ella? Ella venció a Jean, preguntó Scott, volviendo su mirada hacia Logan. No es como si nos estuviera dando otras opciones. Además, solo necesitamos contenerla hasta que Kurt y Kitty encuentren a Javier, respondió Logan. El trío observó a Sarah con cautela cuando de repente se sobresaltaron por un rugido monstruoso que resonó cuando tentáculos crecieron desde su espalda. Scott y Jean observaron la escena con cautela, inicialmente pensando que Prime la estaba controlando. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que esta Prime parecía mucho más irracional que la Prime que conocían de la sala de entrenamiento. A la luz de esto, ambos estaban seguros de que algo había sucedido. —¡Va a atacar! —exclamó Logan, levantando sus garras hacia delante para interceptar, en el momento exacto, uno de los tentáculos de Sarah. Scott fue el primero en reaccionar, disparando un poderoso rayo rojo desde sus ojos hacia Sarah. Sin embargo, sin siquiera moverse, Sarah bloqueó el rayo de Scott con uno de sus tentáculos, que se manifestó en forma de un escudo rojo. Jean aprovechó la oportunidad y rápidamente creó una cúpula mental alrededor de Sarah. Sin embargo, a diferencia de la última vez, Sarah destrozó fácilmente el escudo de Jean con un rugido, lo que hizo que la cúpula se rompiera como si fuera cristal. Esto no es bueno. Ella es mucho más poderosa que cuando entrenábamos. —¡Nuestros poderes parecen no tener efecto! —explicó Scott, mientras seguía disparando rayos rojos desde sus ojos, tratando de encontrar una debilidad en Sarah. Poco después, mientras bloqueaba los ataques de Scott y atacaba a Logan, Sarah abrió la boca. El trío, una vez más, se volvió cauteloso, esperando su siguiente ataque, que no tardó mucho en suceder. Una energía púrpura llameante comenzó a formarse dentro de la boca de Sarah, dejando a los tres atónitos mientras intentaban comprender lo que estaba sucediendo. Scott, siendo el primero en darse cuenta, gritó rápidamente a Logan. —¡Rápido, detrás de mí, los dos! —exclamó Scott. Logan no se preguntó por qué y simplemente esquivó el tentáculo de Sarah, avanzando hacia Scott. —Entonces, la energía púrpura llameante en la que Sarah se estaba concentrando fue disparada hacia el trío. Scott reaccionó de inmediato, disparó su rayo e interceptó el ataque de Sarah. —Niño, mantente firme. Si te caes, Jim y yo estaremos en problemas. —exclamó Logan. —Estoy haciendo lo mejor que puedo. —exclamó Scott, aumentando aún más la potencia de su rayo. —Aunque Scott estaba profundamente confundido por el nuevo ataque de Sarah, no tuvo tiempo de reflexionar sobre ello. —De hecho, estaba luchando por bloquear los ataques de Sarah con dificultad. —Además, parecía que ella ni siquiera se lo estaba tomando en serio, como si estuviera jugando con su presa. —Al final, Scott logró resistir el ataque de Sarah, o quizás sería más preciso decir que Sarah decidió dejarlos vivir. —De cualquier manera, Scott estaba completamente exhausto después de haber usado una cantidad considerable de energía. —Por otro lado, Sarah parecía capaz de lanzar otro ataque a esa magnitud sin sentir la más mínima señal de fatiga. —No parece que esté cansada. —Sinceramente, no sé si podremos aguantar hasta que Kitty y Kurt traigan a Javier aquí —dijo Logan mientras observaba a Sarah, notando que no mostraba signos de fatiga. —¿Cuáles serían nuestras otras opciones? —¿Wir? —Lo siento, pero eso es algo que me niego a considerar. —Incluso si nos enfrentamos a la muerte aquí, no podemos abandonarlo así como así. —No quiero ni imaginar lo que podría hacerles a los otros niños de la mansión —dijo Scott, con un tono cargado de seriedad. —Por supuesto, Logan y Jean sentían lo mismo, pero reconocieron que las meras palabras no resolverían la situación, especialmente con Sarah en ese estado. —Entonces, el trío tuvo que volver a su estrategia anterior. —Encontrar una forma de incapacitar a Sarah. —¿Crees que si tuviera menos resistencia, tus ataques podrían detenerla? —preguntó Logan, dirigiendo su mirada directamente a Jean. —No estoy segura, tal vez. —respondió Jean, con la voz cargada de incertidumbre. —Bueno, parece que tendremos que resolverlo por nosotros mismos —respondió Logan, flexionando los hombros. Al darse cuenta de las intenciones de Logan, Scott y Jean intercambiaron miradas preocupadas. —¿Estás segura de esto? —Dudo que se quede ahí parada. —Además, sus ataques son muy dolorosos —dijo Jean. —Logan, con una sonrisa en su rostro, miró a Jean y dijo. —Me di cuenta. —Luego, volviendo su atención a Sarah, Logan extendió sus garras y se lanzó hacia ella. Sarah reaccionó de inmediato, lanzando varios tentáculos hacia Logan. Sin embargo, para sorpresa de todos, Logan no retrocedió. En cambio, comenzó a cortar cada ataque que se le presentaba, aumentando aún más su velocidad. No pasó mucho tiempo antes de que Logan se enfrentara a Sarah de frente. Rápidamente, ella transformó su brazo en una espada en un intento de golpearlo, pero Sarah tuvo que desviar su atención momentáneamente cuando fue golpeada por un rayo desde su espalda. En algún momento, Scott se había movido y ahora estaba detrás de ella. Esa era toda la distracción que Logan necesitaba. Avanzando por detrás de Sarah, Logan la agarró con fuerza mientras hundía sus garras en su abdomen. Sarah rugió y se retorció, tratando desesperadamente de liberarse de la garra de Logan, pero fue en vano. En cambio, Sarah hizo que le crecieran varias púas en la espalda, perforando a Logan, quien escupió una cantidad significativa de sangre. «¡Jean, rápido!» exclamó Logan con urgencia. Jean se preguntó rápidamente cómo contener a Sarah. Se dio cuenta de que sus ataques no estaban teniendo el efecto deseado y comprendió que no podía permitir que Logan permaneciera en esa condición indefinidamente. Incluso con su factor de curación extremadamente rápido, si se desmayaba, podría significar el fin para ella y Scott. En ese momento, Jean recordó que de alguna manera podía penetrar en la mente de Sarah, aunque no pudiera leerla. Tal vez era posible manipularla. Sin embargo, el solo pensamiento de adentrarse nuevamente en esa oscuridad infinita la dejó temblando. Dejando a un lado ese pensamiento, Jean se concentró y luego se adentró en la mente de Sarah. Una vez más, se encontró inmersa en ese vacío infinito. Como era de esperar, no había nada allí, ni siquiera los ojos rojos que había visto la última vez. Con cuidado, Jean comenzó a esparcir sus poderes por toda la mente de Sarah. Afuera, Logan y Scott observaron cómo Sarah dejó de atacar de repente y pareció entrar en un estado letárgico. Ambos supusieron que esto probablemente estaba relacionado con lo que estaba haciendo Jean. Desgraciadamente, este estado no duró mucho. Jean, que iba expandiendo poco a poco su poder mental dentro de Sarah, se topó con una barrera, algo de extrema fuerza. El ser ahora dirigió su mirada hacia Jean, la misma que ella había vislumbrado antes. Sus ojos rojo escarlata brillaban con curiosidad mientras observaban a Jean. Al mirar a los ojos del ser, Jean sintió que el miedo la envolvía nuevamente. Parecía que dentro de esos ojos rojos sólo había el caos más puro, un ser que no discernía entre el bien y el mal. De hecho, todo esto parecía volverse completamente insignificante en presencia del ser. Por alguna razón, las palabras comenzaron a formarse en su mente de manera natural mientras miraba al ser, como si el ser mismo se estuviera comunicando con ella. «Del vacío absoluto venimos y al vacío absoluto volveremos», pronunció Jean con naturalidad, como en trance. Afuera, Jean de repente comenzó a gritar, agarrándose la cabeza. Scott y Logan miraban horrorizados la escena, sin saber qué estaba pasando. Poco después, una niebla oscura comenzó a emanar de Sarah, una niebla tan densa que parecía desafiar la penetración de la luz. Logan se soltó rápidamente de Sarah y volvió al lado de Scott, quien ya había corrido hacia Jean. Ahora, la sostenía en sus brazos después de que ella se desmayara. Jean. Jean, despierta. La llamó Scott, sacudiéndola suavemente. Luego, volvió la mirada hacia Sarah. «¿Qué está pasando, de todos modos?» Preguntó, confundido. Mientras observaban la niebla, Logan y Scott notaron que algo viscoso salía de ella. Era un brazo delgado con tres dedos, seguido de una cara relativamente peluda, adornada con dos colmillos acilados. Cada vez más de estas criaturas comenzaron a emerger y, poco después, abrieron sus alas, alzaron el vuelo y volaron en círculos alrededor del grupo. «¿Esta niebla, está dando a luz monstruos?» Se preguntó Scott, desconcertado por su propia revelación. «¡Maldita sea, ¿qué diablos son estas cosas?» Cuestionó Logan, observando a los seres que emergían de la niebla oscura que emanaba Sarah. Las palabras salieron de manera natural de Logan, aunque había visto varios mutantes a lo largo de su vida, esta era la primera vez que presenciaba algo de esta magnitud. La niebla de alguna manera parecía tener vida propia, como si estuviera esperando nuevas órdenes de su amo. De repente, las palabras de Javier resonaron en su mente. Logan entonces se preguntó si ambos eventos estaban conectados de alguna manera. Logan no creía que Sarah estuviera ocultando deliberadamente estos poderes. Era más probable que simplemente no supiera nada sobre ellos. Por eso, pensó en la posibilidad de que estuviera vinculada a Prime. Logan no podía descartar por completo la posibilidad de que esta entidad pudiera estar usando a Sarah de alguna manera. Pero algo le decía que esa tampoco era la verdad. Algo no cuadraba en toda la situación. Era casi como si el ser que tenían delante no fuera Sarah ni Prime, sino algo completamente diferente. Para ser honestos, estaban completamente rodeados. Logan no podía imaginar una manera de salir con vida de allí, pero no podía permitir que los niños sufrieran más daño. Era el deber de los adultos proteger a los más pequeños, y Logan estaba decidido a hacerlo hasta el final, incluso si eso le costaba la vida. Niño, en cuanto dé la señal, quiero que la agarres y salgas de aquí lo más rápido posible, sin mirar atrás. Al escuchar las palabras de Logan, Scott se quedó paralitado. Entendía perfectamente lo que eso implicaba, pero abandonar a sus compañeros iba totalmente en contra de su ideología. Sin embargo, al final, ¿qué podía hacer? Si no seguía lo que decía Logan, los tres estarían condenados a muerte. Antes de que pudiera tomarse una decisión, Kurt apareció de repente junto a Logan, con una expresión preocupada en su rostro. Incluso sin decirle una palabra, era bastante obvio para Logan que las noticias no eran buenas. Kurt, ¿qué pasó? ¿Encontraste al profesor? Preguntó Scott, con la voz claramente cargada de desesperación. Kitty lo encontró, estaba dentro de una habitación oscura en la mansión, con un casco gigante conectado a su cabeza. No sabemos qué pasó, pero está inconsciente. No creo que nos ayude en esta situación. Las palabras de Kurt cayeron como un peso en la habitación, dejando a todos en silencio. Ninguno de ellos tenía idea de cómo detener a Sarah, y su única esperanza parecía haberse desvanecido ante ellos. Mientras varios pensamientos contradictorios pasaban por las mentes del trío, Dean finalmente comenzó a recuperar la conciencia. Dean. ¿Estás bien? Dean. Preguntó Scott en cuanto notó que Dean se despertaba. Dean esbozó una leve sonrisa en su rostro. Luego, dirigió su mirada hacia Sarah. La visión que tenía ante Dean era realmente aterradora. Una niebla negra que parecía tener vida propia emanaba de Sarah. Además, varios monstruos parecidos a murciélagos vagaban por la zona. Dean, ¿qué pasó allí? ¿Qué viste? Preguntó Logan con voz apremiante. Dean reflexionó unos segundos sobre por dónde empezar. Ni siquiera sabía exactamente lo que había presenciado. Para empezar, al menos, estaba segura de que ese no era el amigo de Sarah, o al menos no era la personalidad que había estado mostrando. Yo, creo que vi a Prime, pero no era él. Parece que algo está actuando por instinto. Cuando entré en sus mentes, sentí un fuerte deseo de proteger. Prime debe estar allí en alguna parte. Solo necesito un poco más de tiempo para encontrarlo. Tal vez podamos resolver toda esta situación de esa manera, respondió Dean. ¿Qué? No puedes hacer eso. Acabas de regresar y cada vez que entras en su mente, te lastimas. Necesitamos encontrar otra solución. Debe haber algo que podamos hacer, exclamó Scott. Dean tomó las manos de Scott y lo miró con una mirada seria y decidida. Scott, es la única manera. Además, Sarah y Prime son nuestras amigas, respondió Dean. Al oír esto, Scott se quedó en silencio y bajó la cabeza. Entonces, Dean dirigió una mirada decidida a Logan. ¿Estás seguro de esto, chico? Preguntó Logan. Dean simplemente asintió. Al darse cuenta de esto, Logan dejó escapar un suspiro. Está bien, hay algo que podamos hacer para ayudarte. Aunque Logan se sentía muy mal por haber dejado todo en manos de un niño, para ser honestos, no sabían qué hacer. Era una cuestión de vida o muerte y él solo esperaba no arrepentirse de la decisión más adelante. Mientras estés en sus mentes, lo único que pido es que me protejas. Mientras tanto, intentaré traer de vuelta a Prime, dijo Dean. Diciendo estas palabras, Dean cerró los ojos una vez más. Cuando los abrió de nuevo, se encontró inmersa en ese mar infinito de oscuridad. Esta vez, sin dudarlo, Dean se concentró en crear la barrera mental más fuerte posible. Con pensamientos protectores por delante, Dean avanzó con resolución. Dean parecía adentrarse cada vez más en la oscuridad, la sensación era completamente extraña. Parecía que la oscuridad misma estuviera viva y la estuviera observando. Dean podía oír su propia respiración y sus latidos cardíacos resonando en los alrededores. Curiosamente, el lugar transmitía una sensación de paz absoluta. Dean empezó a sentirse extraña de repente, se llevó las manos a la cara para protegerse del sueño que la envolvía. Sabía que si se quedaba dormida ahora, sería su fin. Sin embargo, una serie de pensamientos invadieron su mente. ¿No estaría bien dormir un poco? Tal vez aquí me sentiría en paz. Estos y varios pensamientos más comenzaron a inundar la mente de Dean de repente. Más adelante, Dean divisó una pequeña luz blanca que, aunque pequeña, irradiaba suficiente intensidad para iluminar la oscuridad infinita de aquel lugar. La última vez que estuvo allí, Dean había notado aquella pequeña llama. De allí parecían emanar los pensamientos protectores. Dean finalmente alcanzó su objetivo, lo que le hizo pensar que estaría bien descansar ahora. Todos estarían a salvo y ella ya no tendría por qué estar tan agotada. Con estos pensamientos, los ojos de Dean se cerraron lentamente mientras extendía la mano hacia la llama. Sin embargo, sin saberlo, su mano también estaba retenida. Fuera de las mentes de Sarah y Prime, Logan, Scott y Kurt estaban atrapados por tentáculos envueltos alrededor de sus cuellos. A pesar de los esfuerzos de Scott, Logan y Kurt, luchar con todas sus fuerzas no parecía ser suficiente. En ese momento, los tres pensaron que sería el fin. Sin embargo, de repente, fueron bajados y los tentáculos los liberaron. Scott, Logan y Kurt se miraron perplejos y confundidos. El ser comenzó a disipar la niebla, y los monstruos que habían surgido comenzaron a retirarse apresuradamente como si temieran no poder regresar de donde vinieron. Los tres observaron atentamente los acontecimientos que se desarrollaban, manteniéndose alerta ante posibles nuevos ataques. No tienes por qué preocuparte, no tengo intención de atacarte, de todos modos, mi prioridad era proteger a Sarah. Lamento que te hayas involucrado en esto, dijo la voz de Prime y los tres permanecieron en silencio, conscientes de que no se trataba de Sarah. Scott, al darse cuenta de que la situación se había calmado, corrió al lado de Jean, quien permanecía inconsciente. Probablemente seguirá durmiendo por ahora, gastó mucha energía mental para mantenerse consciente en mi mente, continuó Prime. Los tres permanecieron en silencio, sin embargo, este parecía ser el mejor resultado que podían lograr, pero todavía había una pregunta sobre qué había sucedido exactamente. ¿Estabas al tanto? Preguntó Logan. Al oír la pregunta de Logan, Prime reflexionó brevemente sobre lo que había sucedido. Era cierto que podía ver y oír, pero su cuerpo simplemente no respondía. Era como si de repente se hubiera activado un modo automático que hiciera que Prime realizara acciones que normalmente no haría. No exactamente, podía ver y escuchar todo, pero no podía controlarme. Sentía como si mi cuerpo estuviera siendo dominado por mis instintos, comenzó Prime. Diciendo esto, los tres vieron como Prime desaparecía, provocando que Sara reapareciera de nuevo. Cayó al suelo ligeramente, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse. Una sustancia viscosa roja comenzó a levantarse a su lado, y ninguno de ellos movió. La sustancia viscosa comenzó a transformarse, y en unos momentos, apareció un joven de 18 años, de cabello blanco plateado y ojos azules cristalinos. Era una copia exacta de Sara. Con cuidado, la levantó en sus brazos. Mis instintos me impulsaron a protegerla, concluyó Prime. Después de toda la destrucción causada en la mansión Javier, Prime y Sara se encontraron en una de las habitaciones. Aunque Prime quería simplemente irse, consideró que era mejor esperar a que Sara despertara primero, ya que su última transformación había hecho media en su cuerpo. Prime ya se había mirado al espejo y notó que su apariencia era muy similar a la de Sara. Probablemente esto se debía a que compartían el mismo Adn. En general, Prime no pensó que esto fuera algo malo. Al principio, Prime se sintió un poco extraño al darse cuenta de que su cabello era blanco y sus ojos azules. Después de todo, el cabello blanco no era común para alguien de su edad. Con un suspiro de resignación, desvió la mirada de la ventana que mostraba el exterior de la mansión hacia Sara, que todavía estaba acostada en la cama. Mientras permanecía solo, escuchando únicamente la respiración de Sara, varios pensamientos pasaron por la mente de Prime. Sobre todo, reflexionó sobre la verdadera razón de su reencarnación. De hecho, Prime comenzó a preguntarse si realmente había reencarnado. Al principio, la calma con la que Prime aceptó su nueva forma le resultó extraña. Aunque al principio no reflexionó mucho al respecto, Prime se dio cuenta una vez más de lo inusual que era. Incluso cuando estaba en esa forma sedienta de sangre, Prime no había experimentado esa sensación de extrañeza. Simplemente aceptó su instinto protector, el impulso de proteger a su anfitrión con todas sus fuerzas. Sin embargo, esto le planteó otra pregunta a Prime. ¿Protegía a Sara porque era su anfitrión o porque ella era Sara? Aunque no quería negar este hecho, Prime sabía instintivamente que era lo primero. Una vez más, podría simplemente abandonar su cuerpo muerto y buscar otro anfitrión. Entonces, ¿por qué insistió tanto en Sara y solo en ella? Prime finalmente encontró la razón gracias a su reciente transformación y al descubrimiento de nuevos poderes, que estaban estrechamente vinculados con el poder mutante de Sara. Pero entre todos los poderes, adaptación, reflexionó Prime. Aunque el nombre es bastante abstracto, en realidad encierra a uno de los mayores potenciales jamás vistos. El poder de adaptarse a cualquier situación y a cualquier cosa es notable. Además, el poder de Sara puede incluso adaptarse a los poderes de Prime, lo que la convierte automáticamente en la anfitriona perfecta. Aunque parezca irrelevante, Prime descubrió el poder de Sara de una manera peculiar. Mientras estaba en esa forma, podía sentir cada célula y poro del cuerpo de Sara. Aunque Prime es un ser simbiótico, nunca había entendido realmente el significado de uno a ese momento. Por lo tanto, Prime también podía sentir lo mismo proveniente de Sara. Era como si sus poderes se complementaran, buscando transformarse en algo nuevo. Sin embargo, más que eso, probablemente era algo bastante peligroso para ambos. Bueno, al menos eso explica la extraña sensación que tuve cuando me fusioné por primera vez con Sara, la extraña razón por la que sentí que éramos perfectos el uno para el otro, dijo Prime, dejando escapar una risa desdeñosa de sí mismo. En toda mi vida vagando por el universo, esta es probablemente la primera vez que me encuentro con una forma de vida tan singular como Sara, mientras hablaba, Prime abrió de repente los ojos al notar sus palabras. No sonaban como él, pero al mismo tiempo, como él. Además, aunque Prime dijo que había vagado por el universo, no había forma de que eso pudiera ser cierto, ya que había tenido su vida como Rian antes. Varios pensamientos pasaron por la mente de Prime, pero el más notable de todos fue sólo uno. Yo, realmente solía ser un humano llamado Rian, ¿verdad? A pesar de tener muchas preguntas, Prime decidió dejarlas de lado temporalmente. En ese momento, su atención debía estar centrada en Sara, que todavía estaba inconsciente. Mientras reflexionaba sobre esto, unos golpes en la puerta llamaron su atención. Adelante, invitó Prime. Tras las palabras de Prime, la puerta se abrió. Jean, Kitty, Scott y Kurt aparecieron uno tras otro en la penumbra de la habitación, iluminada únicamente por la luz de la luna. El grupo de jóvenes no pudo evitar contener la respiración al observar el brillante cabello plateado de Prime, que parecía brillar bajo la luz de la luna llena, mientras sus ojos azules brillaban. ¿Viniste a ver a Sara? Lo siento, todavía está duermiendo, dijo Prime, volviendo su mirada hacia Sara, que respiraba tranquilamente en la cama. Al oír estas palabras, el grupo de adolescentes intercambió miradas durante unos segundos antes de dispersarse por los rincones de la sala. Se instaló un pesado silencio. Nadie pronunció palabra alguna, pero todos compartían las mismas dudas. ¿Quién era Prime y por qué los había atacado de repente? Por supuesto, todas esas dudas estaban escritas en sus rostros, algo que a Prime le pareció un tanto divertido, y simplemente sonrió. Luego, abrió la boca de nuevo, y sus palabras resonaron poco después. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Preguntó Prime, con la mirada todavía fija en Sara. Al escuchar las palabras de Prime, todos se sintieron extraños. Aunque conocían a Prime, era cierto que lo consideraban sólo como una extensión del poder de Sara. Sin embargo, verlo allí, frente a ellos, en carne y hueso, era bastante, extraño. ¿Nos vas a responder? Preguntó Scott, con un tono de irritación en su voz. Prime no culparía a Scott si se sintiera enojado con él. Después de todo, Prime tampoco podía perdonar a alguien que lastimara a Sara. Por supuesto, siento que te debo al menos eso por la confusión que causé, respondió Prime. Después de escuchar la respuesta de Prime, Scott se quedó en silencio por unos segundos antes de finalmente preguntar. ¿Qué eres exactamente? Tus poderes, las cosas que puedes hacer, están mucho más allá de cualquier poder mutante que haya visto. Además, nunca he visto ningún poder que tenga algo parecido a la conciencia, preguntó Scott. Prime permaneció en silencio durante unos segundos, mientras su mente daba vueltas en torno a la reflexión. Para ser sincero, ni siquiera él mismo sabía la respuesta a esa pregunta. Aún quedaba mucho por descubrir sobre sí mismo. Es una pregunta muy difícil de responder, dijo Prime con una sonrisa autocrítica. La verdad es que no estoy seguro de la respuesta. Los poderes que viste no estaban realmente controlados por mí, aunque provenían de mí. El lugar volvió a quedar en silencio después de las palabras de Prime. Aunque Scott encontró la respuesta un tanto insatisfactoria, se dio cuenta de que no había mucho que pudiera hacer al respecto. Además, le gustara o no, todavía consideraba a Sarah parte de su grupo. Entonces, ¿qué pasó realmente? Quiero decir, ¿contigo? Preguntó Kurt, con un tono amistoso a pesar de la seriedad de la pregunta. De repente te pusiste furioso y trataste de matarnos. No quería hablar del tema, pero me asustaste cuando estabas ahí. Al escuchar las palabras de Kurt, Prime soltó una pequeña risa. Él también comenzó a reflexionar sobre la pregunta, pero todas las pistas apuntaban a Javier. No importaba cómo lo analizara, Javier había intentado manipular su mente, lo que realmente lo enfureció, por decirlo menos. Aunque no lo demostraba, Prime hervía de deseo de venganza contra Javier por lo que había intentado hacer. La mera idea lo llenaba de ira, haciéndolo temblar internamente. Sin embargo, la única razón por la que Prime no había actuado era porque realmente se preocupaba por los cuatro niños que aún albergaban afecto por Javier. Me pregunto y de repente, comencé a sentir un fuerte dolor de cabeza, como si alguien estuviera tratando de destruirlo, tratando de cambiar quién soy y probablemente reaccioné de esa manera en un intento de preservar mi identidad. Respondió Prime, mientras se llevaba una mano a la cara. Los niños se quedaron en silencio rápidamente, las palabras de Prime penetraron directamente en sus mentes. Para ser honestos, no fue difícil unir los puntos, pero aún así, querían negar esta posibilidad. Sin embargo, era difícil negarlo cuando el resultado ya había sido claramente demostrado. De todos modos, creo que todos deberían ir a descansar. Ha sido un día bastante agotador para todos, sugirió Prime, con una sonrisa amistosa iluminando su rostro. Sara y yo nos iremos de la mansión mañana por la mañana. Si quieres hablar con ella antes de que nos vayamos, espéranos en la puerta. Prime notó que los niños parecían un poco tristes ante la noticia, pero desafortunadamente, no había nada más que discutir sobre el asunto. Sé que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Comenzó de repente Kitty, llamando la atención de Prime. Pero te veías muy guapo así, ¿sabes? Esa fue la última interacción que Prime tuvo con los niños esa noche. Aunque le pareció extraño, aún así se rió entre dientes ante las palabras de Kitty. Para ser honesto, no había imaginado que aguantaría más de un día en la mansión. En ese mismo momento, mientras los niños salían de la habitación, las intenciones asesinas de Prime comenzaron a infiltrarse en los alrededores. Sin embargo, su intención era distinta a la de los demás. Una sombra oscura, como si contuviera todo el abismo y la oscuridad primordial, emanaba de Prime como una niebla. La oscuridad parecía prometer que, con una simple orden, tomarían todo para su amo. Sin embargo, cuando miró a Sarah, Prime se calmó rápidamente. Por otro lado, cuando los niños salieron de la habitación de Prime, no se dirigieron a sus propios aposentos, sino a donde estaban Logan, Ororo y Javier. Sintieron que necesitaban respuestas. Mientras paseaban por los pasillos de la mansión, Jim, Kitty, Kurt y Scott mantenían un estado de ánimo relativamente sombrío. Incluso después de escuchar la versión de Prime de lo que sucedió, les resultó difícil creer que Javier realmente fuera capaz de algo así. Para aquellos que habían perdido a sus familias o habían sido abandonados, Javier era como un abuelo para ellos. Lo peor era la posibilidad de que Javier intentara manipular las mentes de Sarah y Prime. Esto generó inquietudes sobre qué le impediría intentar lo mismo con los otros niños de la mansión. Aunque evitaron reflexionar sobre ello, estaba la duda de si Javier no había hecho algo similar antes. En última instancia, si lo hubiera hecho, nunca lo sabrían, ya que la persona afectada no recordaría nada. ¿Qué opinan ustedes? La voz de Kurt se escuchó de repente, llamando la atención de los demás. En cuanto a la historia de Prime, quiero decir, ¿creen que es cierta? No hubo una respuesta inmediata a la pregunta de Kurt. De hecho, todos estaban llenos de dudas. Aunque querían negarlo, había demasiadas pruebas como para simplemente ignorar el asunto. Especialmente el hecho de que Prime había perdido repentinamente el control, a pesar de su amabilidad previa. Además, Prime parecía realmente decidido a proteger a Sarah de cualquier daño, por lo que ninguno de ellos pensó que estuviera mintiendo, al menos no sobre algo que intentaba invadir sus mentes. No sé si lo que decía era cierto o no respondió Scott lentamente. Pero lo sabremos cuando le preguntemos al profesor, estoy seguro de que debe haber algún tipo de malentendido. Las palabras de Scott silenciaron al grupo. Todos sabían lo mucho que Scott apreciaba al profesor, por lo que decidieron dejar las preguntas para cuando hubiera alguien capaz de responderlas. Con este pensamiento en mente, el grupo continuó en silencio por los pasillos en la oscuridad de la noche. De regreso con Prime, permaneció sentado en una silla junto a la cama donde yacía Sarah. Incluso asumiendo una forma humana, Prime estaba lejos de ser considerado humano. De hecho, estaba más lejos que nunca de ese concepto. Aunque estaba limitado por no usar el cuerpo de Sarah como medio, Prime era mucho más fuerte y resistente que un humano común. Además, este ni siquiera era su verdadero cuerpo. Ya fueran heridas menores o graves, a Prime no le afectarían de ninguna manera. Mientras estos pensamientos invadían la mente de Prime, el movimiento de Sarah en la cama le llamó la atención. Sarah se movía de un lado a otro en la cama, emitiendo algunos sonidos. Poco a poco, sus ojos azules comenzaron a abrirse. Aunque parecían relativamente cansados, Prime sintió un alivio al ver que había vida en ellos. Por supuesto, Prime ya sabía que Sarah estaba bien porque él era parte de ella. Si ella estuviera gravemente herida o algo así, Prime sería el primero en notarlo. Al terminar de despertar, los ojos azules de Sarah se fijaron primero en Prime, que estaba sentado a su lado. A pesar de estar algo aturdida, Sarah logró reunir breves fragmentos de lo que había sucedido. Así, también supo que Prime la había salvado, incluso si eso significaba transformarse en esa ciudad. Jaja, las primeras palabras de Sarah al despertar fueron una risa débil, claramente cansada. Aunque ya llevamos un tiempo juntas, probablemente sea la primera vez que hablamos cara a cara, te pareces bastante a mí. Al escuchar las palabras de Sarah, Prime sonrió. Sintió una felicidad genuina al verla bien y bromeando. Prime nunca había tenido una familia, y sus únicos dos amigos ya no estaban cerca. Para Prime, o mejor dicho, para la existencia llamada Arjan, Sarah era todo lo que tenía y todo lo que necesitaba. Sé que soy guapo, pero no crees que eso es un poco narcisista viniendo de ti, considerando que sabes por qué estoy en esta forma? Bromeó Prime juguetonamente. Sarah también sonrió ante la broma, mostrando claramente que, a este punto, tenía un buen conocimiento de las habilidades de Prime, o al menos eso era lo que pensaba hasta hace unas horas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Sarah, con la voz todavía cargada de cansancio. Vamos a dejar la mansión, dijo Prime. Ahora que tengo forma humana, ya no necesitamos a Javier. Puedo cuidar de ti yo misma. Alquilaré un bonito apartamento para nosotros en el centro de Nueva York. No tienes por qué preocuparte, solo concéntrate en tu vida académica. Te lo mereces Sarah solo sonrió en respuesta. Al girar la cabeza hacia el techo, la habitación volvió a quedar en silencio. Sin embargo, a pesar de que Prime y Sarah no intercambiaban palabras, la atmósfera entre ellas no era tensa. De hecho, era cálida y relajante, como si solo ellas dos existieran en su propio mundo. Sabes comenzó Sarah, volviendo su mirada hacia Prime, quien la observaba. Cuando estábamos en ese estado, todavía podía sentirte. Era débil, pero todavía sentía que me estabas protegiendo. Así que, no pienses demasiado en lo que pasó. Seguirás siendo tú, tanto Prime como Ryan, gracias por salvarme dijo Sarah, con la sonrisa más brillante que pudo reunir en ese momento. Prime se sorprendió al escuchar las palabras de Sarah, y al resonar en su interior, sintió como si se le quitara un peso de encima. Ni siquiera se había dado cuenta de lo preocupado que estaba, cuestionándose si podría seguir siendo como había sido hasta ahora, sabiendo que había otro ser dentro de él. En verdad, Prime reconoció que ese otro ser también era él, pero de una manera diferente. Agradeciendo en silencio las palabras de Sarah, una sonrisa se formó en su rostro. Después de esta breve conversación entre ambos, Sarah volvió a dormir tranquilamente. Prime sonrió al verla dormida, levantándose con naturalidad de la silla. Caminó hasta la puerta y le lanzó una última mirada a Sarah, sonriendo antes de que su expresión se volviera completamente seria. Antes de irse con Sarah, Prime aún sentía que había asuntos sin resolver. Jim, Scott, Kitty y Kurt se encontraban ahora en el alamédica de la mansión. Javier yacía en una de las camas, mientras Ororo descansaba a su lado. Ororo ya había recuperado la conciencia, al igual que Javier. Desde que los niños entraron en la habitación, la atmósfera había estado tensa, y Logan, observando todo desde la esquina de la habitación, lo notó claramente. ¿Es cierto lo que nos dijo Prime, profesor? ¿Que intentó controlar su mente y la de Sarah? Preguntó Scott por segunda vez, repitiendo la misma pregunta que le habían hecho antes. Javier permaneció en silencio, sin dar una respuesta, al menos no todavía. Las primeras palabras de Javier sorprendieron a todos en la sala, especialmente a los niños, que confiaron ciegamente en él. Prime y Sarah, ambas poseen un poder significativo cuando están juntas, mucho más de lo esperado. No tenía intención de lastimarlas. Solo eliminar posibles pensamientos distorsionados de sus mentes. Seguirían siendo quienes son. La sala quedó en completo silencio al escuchar las palabras de Javier. Ninguno de ellos sabía cómo reaccionar ante esta revelación, y ni siquiera Logan y Ororo podían creer lo que acababan de escuchar. Ciertamente, esto explicaría el extraño comportamiento de Sarah, pero todos se preguntaban lo mismo. ¿Javier había hecho algo similar antes? No podían afirmar claramente que no lo había hecho. Mientras todos se sumían en las dudas, la puerta se abrió, revelando una figura de cabello plateado que llamó la atención de todos en la sala. Sin embargo, lo que más los sorprendió fue el intenso cambio en los ojos de Prime, que alguna vez fueron azules y ahora brillaban con un rojo intenso. Solo vine a decir que mañana por la mañana, Sarah y yo abandonaremos la mansión, dijo Prime simplemente. ¿Qué? Esto no será bueno para Sarah. Deberías reconsiderarlo. Una mutante que aún no ha descubierto sus verdaderas capacidades caminando entre los humanos, exclamó Javier en un intento de interrumpir a Prime. Sin embargo, las palabras de Javier fueron interrumpidas por una fuerte aura asesina que emanaba de Prime. Todos se posicionaron automáticamente para el combate, sus cuerpos reaccionaron al peligro inminente, sus instintos se activaron a pesar de sus voluntades. No me malinterprete, profesor comenzó Prime, su voz llena de un intenso deseo de matar que parecía impregnar la habitación. No le estoy pidiendo permiso, y además, no podría importarme menos lo que piense al respecto. Debería agradecerme por no acabar con usted ahora mismo. No lo he hecho todavía porque tengo cierta consideración por los niños que aún tienen algo de afecto por usted, a pesar de que es el ser humano podrido que es. Pero le aconsejo que no ponga a prueba mi paciencia continuó, moviendo sus ojos rojos sangre hacia Javier, quien comenzó a temblar. Ella ya está en su límite ahora mismo. Diciendo estas palabras, Prime se dirigió a la puerta y se fue, llevándose consigo una intensa sed de venganza. Esa noche, Javier acababa de crear un enemigo que no debía tener. En cuanto Prime se fue, un pesado silencio se apoderó del lugar. Cada uno de los presentes iba procesando a su manera todo lo sucedido. Aunque no expresaron su indignación de forma tan visible como Prime, todos estaban igualmente sorprendidos por la actitud de Javier y la decisión unilateral que había tomado. Entonces, todo era verdad. Exclamó Jean con la voz cargada de melancolía. Todos miraron a Jean y se sorprendieron al ver lágrimas en sus ojos. Aunque ella intentaba contenerse, era evidente lo mucho que esa noticia la había afectado. «Por favor, escúchame, hija». «Era necesario». «Vosotros mismos visteis lo peligroso que era ese poder» dijo Javier. Al escuchar las palabras de Javier, Jean simplemente negó con la cabeza repetidamente mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «No se trata de eso, profesora» dijo Jean, con lágrimas cayendo continuamente de sus ojos. «Usted misma me dijo que mi poder es un don increíble, y que incluso ante las duras palabras de la gente, habría quienes pensarían cosas buenas. Que no deberíamos usar nuestros poderes de manera egoísta. Pero ¿no fue eso exactamente lo que hizo? «Hija, por favor, tienes que creerme. Nunca fue mi intención lastimar a ninguno de ustedes» dijo Javier, extendiendo la mano hacia Jean. Pero Jean, al notar esto, rápidamente retrocedió y volvió a negar con la cabeza al escuchar las palabras de Javier. En la habitación, nadie se atrevió a interrumpir la conversación entre los dos. «¿Cómo puedo confiar en ti después de lo que has hecho? Es imposible. Ahora mismo, no puedo evitar pensar en cuántas otras personas podrías haberle hecho lo mismo». Diciendo estas palabras, Jean se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, saliendo poco después. Todos se sorprendieron por la reacción de Jean, ya que normalmente era más tranquila y actuaba con más madurez. Sin embargo, nadie podía culparla por actuar de esta manera. Kitty, Scott y Kurt no perdieron el tiempo y comenzaron a correr detrás de Jean, dejando solo a Javier, Logan y Ororo en la habitación. «Iré por los niños, no me gusta lo agitados que están» dijo Ororo mientras comenzaba a levantarse de la cama. «¿Estás seguro de esto? Te acaban de envenenar», dijo Logan. «Estoy bien, no te preocupes por mí». Después de decir estas palabras, Ororo salió de la habitación y se dirigió hacia los niños, dejando solo a Logan y Javier en la habitación. Pasaron segundos de intenso silencio antes de que Javier abriera la boca. «Me pregunto, si realmente tomé la decisión equivocada». Nuevamente el silencio cayó sobre la habitación, pero Logan lo rompió rápidamente. «Aunque quiero creer que tenías razones válidas para hacer lo que hiciste, aún es difícil de aceptar. De todos modos, no soy la persona más indicada para responder esa pregunta». Después de pronunciar estas palabras, Logan también salió de la habitación, dejando a Javier con sus propios pensamientos internos. A la mañana siguiente, Prime y Sarah estaban en las puertas de la mansión, despidiéndose de Kitty, Jim, Scott y Kurt. Desafortunadamente para Prime, Javier también estaba presente, lo que empeoró un poco su estado de ánimo. La noche anterior, Prime no estaba seguro de lo que había sucedido después de regresar a la habitación de Sarah. Por la forma en que todos actuaban, algo había sucedido claramente. Era sutil, pero no lo suficiente como para que Prime no lo notara. De todos modos, no tenía intención de volver a reunirse con Javier y los demás en un futuro próximo. Sin embargo, si esto pudiera al menos abrir los ojos a todos, Prime ya estaría satisfecho con ese resultado. Iremos a visitarte en el futuro. Aún hay muchas cosas de las que quiero hablar que dijo Kitty con ternura en su voz. Se siente como si nos estuviéramos despidiendo de la escuela, comentó Kurt a su lado. Al oír las bromas casuales entre Kitty y Kurt, Sarah soltó una pequeña risa. Nunca tuvo muchos amigos, por lo que extrañaría presenciar esto todos los días. Sin embargo, como Kurt mencionó, aún podrían verse en la escuela. El cambio de Sarah no significaba que dejarían de ser amigos. Después de despedirse de todos, Sarah miró a la última persona que no había dicho nada a ese momento. De todos modos, no es que Sarah tuviera algo que decirle a Javier. Su interacción con él había terminado la noche anterior, al igual que cualquier sentimiento que Sarah pudiera haber tenido por Javier. Para ella, Javier era sólo una figura indiferente. Sarah se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia Prime. Aunque esperaba que Javier intentara decirle algo, Prime se sorprendió un poco a notar que Javier no parecía dispuesto a interferir con los deseos de Sarah. De todos modos, a Prime no le importaba. Ya le había dado su última advertencia a Javier la noche anterior y no la repetiría dos veces. En cuanto Prime y Sarah subieron al taxi, éste arrancó a toda velocidad rumbo a su destino. Mientras el paisaje pasaba rápidamente afuera, Sarah recordó algo que quería decirle a Prime. —Por cierto, aún no te he felicitado por haber alcanzado la forma humana, ¿verdad? Preguntó Sarah, con una leve sonrisa en su rostro. Al escuchar las palabras de Sarah, Prime se volvió hacia ella, luciendo una sonrisa juguetona. Para ser honesto, le pareció un tanto extraño que lo felicitaran por haber alcanzado una forma humana. ¿Qué era él, después de todo? ¿Un niño pequeño que había aprendido a comer sin la ayuda de su madre? —De todos modos, ¿por qué me felicitas por esto? ¿Te das cuenta de lo extraño que es, verdad? Al escuchar las palabras de Prime, Sarah se rió levemente. Luego, con la mirada fija en Prime, preguntó. —Entonces, ¿cómo funciona exactamente tu cuerpo? ¿Saliste de mí y sufriste una metamorfosis o algo así? Al principio, Prime pensó que Sarah estaba bromeando, pero al verla se dio cuenta de que no era así. Dejando escapar un leve suspiro, Prime respondió. —En resumen, todavía estoy dentro de ti, al menos mi cuerpo principal. Todo lo que hice fue crear un clon de mí mismo y hacer que tomara forma humana. Aunque era difícil antes de que todo esto sucediera, de alguna manera, se volvió bastante fácil ahora, explicó Prime mientras observaba su propia mano. Después de eso, simplemente transferí mi mente a este cuerpo. Podría decirse que mientras estoy aquí, mi cuerpo principal dentro de ti está hibernando. Sarah sintió mientras escuchaba la explicación de Prime, pero aún había otra duda en su mente, una que ciertamente quería aclarar más que cualquier otra. —Entonces, ¿cómo exactamente terminaste asumiendo mi apariencia? Preguntó Sarah, lanzando una mirada de reojo a Prime. Al escuchar las palabras de Sarah, Prime se giró hacia ella y levantó una ceja. —¿Por qué me haces esta pregunta de repente? ¿Me he vuelto feo de repente? —preguntó Prime mientras jugaba con un mechón de su cabello blanco plateado. —¿Qué? —No. —Quiero decir, te ves bastante genial así, solo tengo curiosidad, ¿sabes? —dijo Sarah, aparentemente nerviosa. Aunque a Prime todavía le pareció extraña la pregunta de Sarah, decidió ignorarla y simplemente respondió. —Bueno, probablemente se deba a tu ADN, que se fusionó con el mío cuando nos fusionamos. Eso probablemente esté relacionado con mi transformación humana. Después de las palabras de Prime, el silencio se apoderó del auto, solo se escuchaba el sonido del vehículo en movimiento y el ruido de las bocinas afuera. Sin embargo, el silencio fue rápidamente roto por Sarah, quien le hizo a Prime una pregunta inesperada. —Entonces, en teoría, ¿es como si fueras mi hermano mayor o algo así? —preguntó Sarah. Prime se volvió hacia Sarah, pero ella estaba mirando hacia afuera, por lo que no pudo ver su expresión. Después de pensarlo un momento, Prime respondió. —Desde un punto de vista estético, diría que sí, pero desde un punto de vista molecular, no. Aunque tengamos la misma apariencia, es solo porque copié tu ADN al crear mi cuerpo humano. De hecho, en realidad no poseo los rasgos de tu ADN en mi cuerpo. Incluso si hiciéramos un análisis de sangre para demostrarlo, estoy seguro de que saldría negativo, por supuesto, eso si la aguja no se rompió al intentar perforar mi cuerpo o si simplemente no pudo extraerme sangre, ya que no tengo venas. Después de decir esto, Prime escuchó a Sarah reírse de lo que acababa de decir mientras el taxi avanzaba. Observando la escena con una sonrisa en su rostro, Prime disfrutó el momento. Un tiempo después, el taxi finalmente se detuvo. Cuando salieron del auto, lo primero que notó Sarah fue el enorme edificio de lujo que tenía frente a ella. Ante la reacción de Sarah, Prime se limitó a sonreír, sabiendo que aún era temprano para que las sorpresas terminaran. ¿Ya te estás sorprendiendo así? Ni siquiera hemos entrado todavía, ¿sabes? Bromeó Prime. Al escuchar las palabras de Prime, Sarah hizo puchero. ¿Qué? ¿Me vas a decir que tú tampoco estás sorprendida? No sé si aún lo recuerdas, pero yo crecí en un orfanato. Solo he visto lugares así en la tele, explicó Sarah. Con esta animada conversación entre ellos, caminaron hacia el lujoso edificio que sería su nuevo hogar. Gracias.